Bueno, buenos días, esperemos que se incorporen más compañeros, pero vamos a iniciar, recordar un poquito lo que vimos en la última sesión y avanzar. En la última sesión, estuvimos trabajando un poco análisis de varianza, algo del material que viene en el capítulo 13 de nuestro texto, en donde veíamos nosotros cómo estábamos canalizando el contraste de hipótesis, pero cuando teníamos dos muestras independientes y pasábamos a tres, cuatro o más muestras independientes y cómo surgía el modelo con un criterio de clasificación o completamente al azar. Y primero se trabajó coaseando la situación de dos muestras independientes y decíamos aquí, igual tamaño de muestra, supuesto de normalidad y con las medias, 1, 1, 1, 2 para cada una de las poblaciones y el supuesto de homogeneidad de varianzas, en donde básicamente la técnica que se usaba aquí era que la suma de cuadrados total corregida, para ese caso particular se particionaba en dos componentes, en la suma de dos sumas de cuadrados, una suma de cuadrados que llamamos de tratamientos y una suma de cuadrados del error. Esto es para el caso de dos muestras independientes, pero para realizar ese procedimiento. Veíamos cómo la suma de cuadrados del error se podía expresar en una manera particular y realmente lo que llamamos cuadrado medio del error es la varianza ponderada, este, este cuadrado de p, que es la suma de cuadrados del error, su lugar de verdad, pues es el cuadrado medio del error y es el estimador ponderado que ya conocíamos, ese cuadrado de p, decima cuadrada, en el caso de dos muestras independientes, bajo el supuesto de homogeneidad de varianzas y después trabajamos con normalidad, decíamos la definición que tenemos que suma de cuadrados y de cuadrados medios, entonces, la expresión del cuadrado de un error, que es la varianza del error, o sea, dijimos luego bajo el supuesto de normalidad, pues como sabemos que es la suma de cuadrados de cima cuadrada, se estudia con una g cuadrada con sus grados de libertad, en este caso, en este caso en particular, dos en uno menos dos, y más adelante viene la justificación, pero por lo pronto, la esperanza de las únicas de tratamientos, pues es igual a la varianza más una cantidad que decíamos negativa, que depende de las medias, que en el caso de que las medias evolucionadas sean iguales, mi sub uno y mi sub dos, entonces esta cantidad es cero, bajo la hipótesis más cierta, la esperanza de las únicas de tratamientos, nada más si me acuerdo, en esta situación, insisto, es una situación muy particular, porque son nada más dos tratamientos, dos muestras independientes, dos medias, pero nos lleva a reconocer lo que procede, aquí formamos una zeta, una normal, seguro, la dos del cuadrado es una g cuadrada, y luego formamos nuestra f, la razón de dos g cuadradas independientes, cada uno de sus grados de libertad, una f, y ese es el estadístico que vamos a estar utilizando, aquí ya dejamos en claro que tenemos dos cuadrados medios, cuadrados medios de error, cuadrados medios de tratamientos, su razón nos da nuestro estadístico que utilizaremos para el contraste, la hipótesis más de que las medias son iguales contra las que son diferentes, diferentes, bueno, y que la región crítica de su rechazo iba a estar adaptada por valores grandes en IEF, que tan grandes es mayor que un valor tabulado, esta es de alfa, que decíamos es aquel valor de la distracción de F, que es una derecha alfa, cuando estamos trabajando con grados de denominador 1, y grados del denominador, los del error, que en este caso era 2N1-2, en este caso, y luego, según ejemplito, se desglosaron los resultados, y se mencionó también que la T al cuadrado será la F, nosotros sabíamos hacerlo con una T de Student, con una relación entre la T de Student y la F, una T al cuadrado distribuida por una F, con un grado de tal denominador y grado de tal denominador de la T de Student. Y esto es porque ya sabíamos cómo comparar o cómo aplicar el contraste de la hipótesis de igualdad de medias, bajo la normalidad, y con generar varianzas, muestras independientes, utilizando una T de Student, ahora se generó utilizando una F. Bueno, pero ¿por qué la F? Pues porque nos permitía generalizar, al caso no teníamos más de dos medias, cada medias, estábamos considerando pues que eran muestras independientes, en cada muestra teníamos un tamaño para la 10ª muestra, o la muestra que se extrajo en la 10ª población, pues NI, la sumatoria de las Ns, N1 más N2, si es N1, 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 si es N1. N1, si es 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 N con tratamientos, elevamos el cuadrado y esta sería su expresión alternativa para hacer el cálculo manual igual para el sumo cuadrado de error en caso de que ya tengamos el asunto correctivo y el tratamiento, pues lo podemos usar por diferencia ya vimos todo esto y los cuadrados medios, en total el resumen, aquí nos interesa la hipótesis nula de igualdad de medias, ahora si puede ser 2, 3, 4 K medias poblacionales, es decir que tenemos K poblaciones la alternativa dijimos es simplemente que no se cumple que al menos una media es diferente del resto y en nuestro esquema de contraste de hipótesis, decíamos de 6 pasos, tenemos la hipótesis nula, que es esta todas las medias de iguales, tenemos la alternativa que lo niega, diciendo al menos una media es diferente del resto tenemos un nivel de significancia alta, que lo pica el investigador tenemos un estésico prueba, que en este caso es este F que sabemos cuál es su distribución bajo la hipótesis una cierta, distribuido como un EF con su gravedad de número 2, en este caso V1, que es K menos 1 casi el número de tratamientos, el número de poblaciones que estamos analizando y los gravedades del error que llamamos V2, que sería N menos K, N es el total de todos los años bueno ya tenemos su distribución bajo la hipótesis una cierta y en el siguiente paso voy a establecer la región crítica caso de rechazo, y aquí está vamos a rechazar si nuestro estésico prueba es grande que es que sea grande, pues mayor que el EF tabulada con el significante de alfa con V1 y V2 grau de libertad y en el siguiente paso pues los cálculos y luego las conclusiones ese sería nuestro esquema de contraste de hipótesis lo que estoy mencionando lo que ya hemos mencionado un pequeño ejemplito también que también trabajamos y lo trabajamos con el SPSS y bueno la recomendación que les di que lo hicieran también ustedes a mano todo esto nos llevaba a una tabla de análisis de audiencia que es muy común que se obtenga independientemente del paquete computacional que ustedes están utilizando van a observar que sistemáticamente les presenta tablas de análisis de audiencia y dado un diseño experimental habrá una tabla de adherencia en este caso es el completamente el azar o con un criterio de clasificación y esta es su tabla de adherencia general donde los componentes principales son fuente de variación grado de libertad suma de cuadrados cuadrados medios y EFs calculadas en este caso más de un F y luego aquí está ya dado para nuestro ejemplito que vimos por ahí que es el presente que reporta el SPSS o cualquier paquete computacional aunque puede cambiar ligeramente el orden ¿verdad? como el SPSS que primero presenta suma de cuadrados se lo logra de la libertad pero si realmente los dos son idénticos y el estadístico también bueno eso fue para el diseño y cómo se iba a arrojar completamente al azar o con un criterio de clasificación y decíamos siempre que existe un modelo estadístico aquí los autores quisieron primero hacer el trabajo intuitivo y trabajarlo desde la partición de la suma costal dirigida pero otros enfoques dirían vamos a vamos a ver siempre un modelo un modelo estadístico para ese diseño en este caso en general ese sería nuestro modelo YIJ es igual al mismo más EPSIJ recuerden el subíndice I va de 1 hasta acá el subíndice I va desde 1 hasta acá que es que tenemos K poblaciones K tratamientos el subíndice J va de 1 hasta en I como estado en general pues permitimos tener diferentes repeticiones para cada muestra que se extrae de cada de las K poblaciones y estamos con nuestras proporciones normales que tienen su media y su variante sí me acuerdo como no hay variantes bueno como hacíamos tenemos nuestro modelo y podíamos también presentar este modelo de una manera ligeramente diferente es esta que tenemos aquí porque dice bueno este miui es igual a miui más taui esta es la media general simplemente miui es k a la menos 1 la subida de miui con i de 1 hasta acá o sea la sumatoria de miui con i de 1 hasta acá entre k de miui y el taui pues simplemente la diferencia entre miui y miui bueno entonces que taui es igual a miui y miui entonces ¿por qué se presenta así? pues porque en ocasiones queremos decir que lo que estamos observando el modelo que se está observando se puede descomponer en tres elementos que son aditivos o sea a veces se encuentra un ejemplo que se llama el modelo aditivo porque suma un efecto de la media general un efecto del tratamiento cual se aplicó o la posición en la cual proviene esa observación taui más un error aleatorio en Epsilon y J y es lo que está diciendo aquí tenemos una restricción que la sumatoria de estado i es cero realmente pues por construcción que serán las sumatorias de una hasta acá de estado i es cero y los Epsilon y J pues son varias aditorias y como varias aditorias deben tener cierta distribución en este caso son normales pues su media es cero y su variación es constante sigma o cuadrada este es el modelo y otra forma de establecer la hipótesinular de igualdad de medias pues es decir que no hay efectos de tratamientos que tau1 igual a tau2 igual a cero y obviamente si esto se cumple aquí tendríamos cero y no salió una sola media para cual esquier población sea la misma la de medias ok la tratamiento dice que no es cierto como decíamos que al menos una media es diferente del resto o bien que al menos un taui es diferente de cero por ahí que se mueve entre uno y cada que es esto entonces bueno son formas de presentar este modelo después bueno aquí la justificación de la partición de la suma de costa total y también algo de las esperanzas cuadradas medios ustedes dirán para que para que sea esto bueno por un lado para que se conocen con esta técnica de partición de la suma de costa de corregida que es muy común en la�es de varianza que va a aparecer por todos lados por ahí nada más que tener cuidado porque siempre hay que tener presente el diseño experimental que se está utilizando o el modelo este disco que se está utilizando a veces se llama el modelo bueno entonces en este caso particular esta es nuestra suma de costa de corregida que decíamos nosotros vamos a hacer un poco de álgebra le sumamos y le restamos la misma cantidad y en media y punto se la suman y en media y punto es una igualdad trivial como es se está elevando al cuadrado se agrupan términos de manera conveniente se eleva al cuadrado los introduce la sumatoria al introducir la sumatoria rápidamente veríamos que ese doble producto se hace cero entonces lo que nos queda sería simplemente esta porción la suma de cuadrados está corregida puede ser como la suma de dos sumas de cuadrados esta es la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados de tratamientos esta es álgebra ustedes pueden verificar las sumatorias y después esto es para enfatizar que hay un modelo estadístico siempre entonces las medias los totales la media general etcétera siempre la pueden establecer en términos de su modelo por ejemplo si media y punto que es uno entre ni la sumatoria y y j pues aquí donde aparece y y j es el punto de modelo ni uno más tau y más y j y lo introducimos en la sumatoria y eso nos queda la media para el décimo tratamiento en función de nuestro modelo y lo que es media y el promedio para los errores en el décimo tratamiento y reconocer que las y j son valoratorias con una media que en este caso estamos usando que cero y con una varianza constante que sí no puede y los resultados por el que tenemos tenemos que tener lo vimos todo esto pero no estoy enfatizando como la guía media general se establece también en términos de nuestro modelo aquí está su definición aquí lo que es y j de nuestro modelo y se establece en términos de nuestro modelo bueno para qué será todo esto pues porque nos interesa la esperanza de los cuadrados medios de media varianza en este caso para tratamiento y para error y bueno aquí dijimos vamos este es la este es general la fórmula para el cuadrado medio de tratamientos MST no hubo ahí introducción minisquad el cuadrado medio de tratamientos que es este pero nada más tuvimos lo que sería aquí en términos del modelo para qué para después encontrar la esperanza de esa cantidad y ya lo hemos visto es y reconocer que la esperanza del cuadrado de tratamientos es esta expresión en general cuando otra vez vemos algo relevante es si no cuadrada más una cantidad positiva una cantidad no negativa puede ser cero si si es cero si solo si el tau i es igual al tau medio o bien de cierta manera si todos los tau i son iguales a cero si la hipótesis no es cierta si la hipótesis no es cierta entonces la esperanza del cuadrado medio de tres metros es cimo cuadrado de otra manera se ve una cantidad positiva y ahí viene por qué se rechaza la hipótesis cuando la f calculada es grande recuerda que la razón de cuadrado medio es cimo cuadrado la esperanza de cuadrado medio es que siempre es igual a cimo cuadrado bueno en cuanto a la estimación pues dijimos se puede tener que estimar una media o una diferencia de medias en el completamente azar o con un criterio de excepción tiene intervalo de confianza igualito como ya lo conocíamos anteriormente como lo único nuevo aquí es dos cosas uno esta s ya es la raíz cuadrada del cuadrado medio de error y esta t alfa sobre 2 la vamos a obtener basándonos en los grados de libertad del error de este diseño que sería n menos k igual para la diferencia de medias igual como ya lo conocíamos lo nuevo otra vez esta es la raíz cuadrada del cuadrado medio de error aquí está y este t alfa sobre 2 pues se basa en n menos k de grado de esta todas las veces ya lo conocíamos en la construcción de confianza vimos ejemplos por ahí y si mal no recuerdo por aquí vamos a avanzar un poquito para el diseño de bloques completos aleatorizados ahora cambia el enfoque bueno cambia los autores donde decimos a partir primero del diseño estadístico y ahora lo nuevo es que tenemos aparte de tratamientos otro factor que es bloques que decíamos se utiliza para controlar variabilidad que está presente en nuestro material experimental y que no queremos que vaya a formar parte del error entonces además como decíamos en este diseño tenemos bloques al menos como se presenta aquí completos hay que decir esto que en cada bloque se tiene uno y solo una vez cada uno de los tratamientos son bloques completos y la otra es que se caracterizan los tratamientos dentro de cada bloque y un bloque es un conjunto de unidades experimentales congenias bueno entonces la notación aquí es que hay K tratamientos otra vez seguimos igual si vamos acá pero ahora J lo vamos a ver J es el número de bloques y coincide con el número de repeticiones nuestro modelo estadístico otra vez aquí está y es un modelo aditivo otra vez aquí estamos cerrando YIJ se puede expresar como la suma de sus componentes NU en la media general TAUI es el efecto que es el tomo de tratamientos del iésimo de tratamiento beta-J también es un efecto monitorio de cortaésimo bloque y la opción IJ es el error experimental error aleatorio que es una variatoria tiene media cero y varianza constante cimo cuadrada es el mismo y aquí está descrito que es cada uno de ellos y otra vez vamos a ver la técnica de la error varianza para el contraste de la hipótesis principal que no hay efectos de tratamientos que todas las medias son iguales sería comparativa que no es cierto aquí hacen referencia que los bloques son fijos se llaman modelos de efectos fijos hay otro modelo que podría considerar que los bloques son aleatorios se llaman modelos de efectos pero nosotros por lo pronto no lo vamos a considerar así vamos a considerar que tratamientos como bloques son fijos y queremos hacer comparaciones el hecho de suponer que la esperanza de el ij es cero y la violencia de el ij es cimo cuadrada pues tiene su consecuencia sobre la esperanza de ij que es igual a mi o más todo y también la varianza de ij que es cimo cuadrada eso para que estemos claro y ya está inmerso nuestro modelo este hecho cuál es la esperanza de ij y cuál es la varianza de ij estamos trabajando bajo el supuesto de no generar de varianzas y lo decíamos noten ustedes que si tomamos las esperanzas para diferencias de bloques bloques y bloques en el mismo tratamiento lo que nos quedaría según nuestro modelo es la diferencia de efectos de bloques uno y dos si tomamos la esperanza para diferencias de observaciones en diferentes tratamientos por el mismo bloque y tratamiento y tratamiento y prima pues lo que nos queda es la diferencia de efectos de tratamientos y prima y prima y si tomamos esperanzas de diferencias de observaciones de diferentes tratamientos y prima diferentes bloques jj prima pues nos quedaría tanto el efecto de la diferencia de tratamientos como el efecto de la diferencia de bloques otra vez cuál es el propósito enfatizar que siempre hay un modelo que nosotros estamos considerando y al momento de tener esperanzas tenemos que utilizarlo con todos los supuestos ok bueno entonces ¿cómo vamos a proceder para el análisis de varianza de medicina de bloques completos actualizados que nos dio bueno primero que nada la notación a través de la opción punto y punto j pues quiere decir que vamos a sumar sobre i desde 1 hasta acá y y punto j tenemos los totales de bloque próximo bloque y las medias de bloques y media punto j también tenemos los totales de tratamiento y punto y las medias de tratamiento como esta vez por supuesto en medio punto eso es nada más entonces otra vez se va a particionar la suma de cuadros de corregida en este caso es esta suma de cuadros de corregida que es muy similar al anterior tratamiento de azar tenemos que aquí teníamos el orden de ni pero bueno ahora ya no porque es el buen número de de repeticiones para cada tratamiento y es que aparecen en cada uno de los B bloques ok entonces esta es la suma de cuadros de total de corregida perdón y le vamos al cuadrado de simulador de sumatoria y nos queda esta formulita alternativa que es simplemente esta primera que tenemos aquí esta es la suma de cuadros total sin corregir y este CM estoy diciendo la suma de cuadros de la media o el factor de corrección ahí se le conoce ya habíamos mencionado que asociado a cada suma de cuadros tenemos un numerito que son sus grados de libertad en este caso los grados de libertad para el factor de corrección siempre va a ser uno los grados de libertad para el total siempre va a ser para dos razones que en este caso en particular sería K por B N es K por B y los grados de asociados al total corregido serían K por B menos uno bueno como decíamos se hace la descomposición y se expresa esta suma de cuadros de corrección como la suma de tres sumas de cuadros tenemos suma de cuadros de bloques suma de cuadros de instrumentos suma de cuadros de error y luego viene lo que es cada suma de cuadros el suma de cuadros que es esta elevamos al cuadro que es nuestra suma de cuadros y nos queda esta por mitad suma de cuadros de bloques y notan ustedes el total de cada bloque elevado al cuadrado de un entre el número de tratamientos sumados del bloque uno hasta el último y restando el factor de corrección que es la suma de cuadros de bloques la suma de cuadros de tratamientos es el 70 pues es esta expresión otra vez hacia el quebra y llegamos a esta expresión donde vemos que se requieren los totales de tratamiento cada tratamiento el total de cada tratamiento elevado al cuadrado dividiendo un nuevo bloque sumado al tratamiento uno hasta el quesimo y lo que resulta es restarle el factor de corrección es la suma de cuadros de tratamientos y si ya tenemos esas cantidades la suma de cuadros de error lo podemos tener por diferencia la suma de cuadros de error es igual a la suma de cuadros de corrección menos la suma de cuadros de bloques menos la suma de cuadros de tratamientos son igualdades algebraicas todo eso la idea es tener una claridad en lo que se está haciendo que es particionada la suma de cuadros de tratamientos de corrección aquí viene lo que se está utilizando por ahí la media general el promedio todas las n igual a b por k observaciones en este caso insisto no hay pérdida de nada de soluciones y son bloques completos utilizados por eso es que todas las soluciones es b por k es la suma sobre j suma sobre i de y entre todas las soluciones también es real y el cm que es el factor de corrección es el total de las soluciones elevar al cuadrado entre las soluciones aquí viene la suma de la mitad bueno entonces llegamos a la tabla de la invarianza para este diseño de bloques completos autorizados donde otra vez nosotros es las columnas la primera columna es la fuente de variación aquí se llama las fuentes como que se llama fuente de variación y aquí te acuerdo a nuestro modelo el modelo que hemos visto pues está bloques está tratamientos está el error y el total sus grados de libertad en general para bloques bloques menos uno para el error pues total observaciones bloques menos segmentos más uno también puede ser b menos uno por k menos uno que es lo mismo y el total corregido siempre va a ser en el mismo sus sumas de cuadrados y sus cuadrados medios y al final el estadístico que nos interesa para el contraste de la hipótesis igualdad de medios de tratamientos es el cuadrado medio de tratamientos y el cuadrado medio de tratamientos y lo mismo vamos a rechazar si este estadístico es grande que dice que sea grande si es mayor que un número crítico F alfa en la fase de nivel de significancia y lo buscamos con V1 que es cámbios un grado del número y V2 que es los grado del error en el denominador y eso sería también pues aquí si es que nos interesa contrastar la hipótesis que no hay efecto de bloques en ocasiones se usa para justificar el bloqueo y una forma de colocarlo es que las betas J son iguales a 0 para todo J en nuestra B como contrastamos las hipótesis con que estadístico una F como parece que otra vez como la razón de los cuadrados medios por ahí consideramos el cuadrado medio de bloques entre el cuadrado medio de error análogo similar a este y otra vez cuando vamos a rechazar las hipótesis que toda beta J es igual a 0 la J no está bien cuando el C 5 F sea grande que sea grande sea mayor con el B tabulado con cuántos lo va a estar menor ojo aquí van a ser los grados de tratamientos de bloques que es B menos 1 antes era K menos 1 para tratamientos y los grados del error siguen los mismos V2 ok este ejemplo no recuerdo si lo vimos pero vamos a revisarlo un experimento de respuesta a estímulo que comprende tres tratamientos se presentó en un diseño de bloques utilizados usando cuatro sujetos personas la respuesta fue el tiempo hasta la reacción medio de segundos los datos se ven en bloques en la figura 13.2 el número de tratamientos está circulado y se muestra arriba de cada observación los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en las respuestas medias para estímulos tratamientos y en las personas o si alfa 0.5 para cada prueba y de los valores P asociados y valios bueno aquí viene y es un ejemplo ilustrativo porque tenemos cuatro personas y puede haber variabilidad entre las personas debido a un sin número de factores entonces queremos controlar esa variabilidad y bloqueamos lo que se bloquea por persona esta persona 1 es el bloque 1 persona 2 bloque 2 persona 3 bloque 3 persona 4 bloque 4 y luego como tenemos tres tratamientos pues al azar aplica los tratamientos aquí para persona 1 puede tener tratamiento 1 después el 3 y después el 2 para persona 2 se analizaron los tratamientos el orden el número 3 luego el 1 y el 2 y sencillamente que es parte de lo que decían la analización bloques completos utilizados y completos porque en cada bloque de cada persona se aplicaban los tres tratamientos que decíamos y se está midiendo el tiempo de reacción en segundos bueno pues y aquí viene la variabilidad de 1.7 para esta unidad en el bloque 1 el tratamiento 1 es 1.7 en el bloque 2 el tratamiento 1 es 1.5 en el bloque 3 el tratamiento es 1.10 en el bloque 4 el tratamiento es 2.6 y así bueno queda claro tenemos cuatro bloques tenemos tres tratamientos y lo que nos presentan la tabla de la varianza pero bueno ya sabemos al menos cuáles son las fuentes de variación bloques tratamientos los grados de libertad bloques menos 1 como son cuatro bloques menos 1 tres de la libertad tratamientos no tratamientos menos 1 son tres tratamientos cada vez 3 menos 1 es 2 y el error 3 por 2 es 6 y para el total corregido el total de observaciones que serían 4 por 3 es 12 menos 1 11 hasta ahí y luego pues para obtener las sumas de cuadrados hay que usar las otras formulitas y luego los cuadrados medios que es la razón suma de cuadrados entonces su grado de libertad por ejemplo este 1.160 pues este es .48 entre 3 que es el cuadrado medio de bloques este 2.74 será 5.48 entre 2 que es el cuadrado medio de tratamientos y este .75 será .45 entre 6 que es el cuadrado medio de error y luego las EPs dijimos para bloques el cuadrado medio de bloques entre el cuadrado medio de error 1.16 entre 7.75 nos da 15.47 y la F para tratamientos el cuadrado medio de tratamientos 2.74 entre 2.75 el cuadrado medio de 3.75 es el cuadrado medio de error nos da la F calculada para tratamientos bueno y aquí viene desglosado cómo se obtuvo cada uno de acuerdo a las fórmulas que se presentaron y ya pues mi recomendación es que ustedes lo verifiquen con su calculo de bolsillo pero este CM o suma de acuerdos de la media es el total al cuadrado entre el número social en este caso dijimos que son 12 en el menúsculo que era el K por B en particular pues aquí se da 4 por 3 12 este total que vamos a ver al cuadrado que aquí lo ponen como 21.2 pues simplemente 1.7 más 2.3 más 3.4 así que digamos es 1.6 esto al 21.2 al cuadrado entre 12 nos da 37.45 que sería suma de cuadrados de la media la foto de la corrección que tiene una verdad que aquí no apareció depende de la presentación que le estén dando ahorita podemos ver que según el paquete que se presenta será la presentación y a veces sí presenta la foto de la corrección bueno la suma costal corregida esta es aquí la formulita y luego la fórmula si lo vamos a hacer de manera manual o con la calculada bolsillo y esto me está diciendo cada otra la suma menos el factor de corrección este 46.36 como se obtuvo pues 1.7 al cuadrado más 2.3 al cuadrado así que estamos hasta 1.6 al cuadrado todo eso nos va a dar esta suma menos el 37.5 nos da 9.41 es este lo colocamos aquí y luego viene la suma costal de bloques y pues analizamos el total de cada bloque el que se va a elevar al cuadrado dividido entre el número de tratamientos con 3 y sumados del bloque 1 a 4 y le restamos el factor de corrección y ahí vienen los rectados que ustedes van a verificar y 3.48 que se suma cada bloque 3.48 para tratamientos pues en el total de cada tratamiento elevado al cuadrado dividido entre el número de bloques que en el caso de 4 sumado al tratamiento uno hasta el último que en el caso de 1 a 3 nuestro factor de corrección y ahí está 5.48 eso es lo que dijimos los valores medios y la C ahí está y luego pues sí hay que compararlo en este caso para tratamientos tenemos que buscar el valor de EPE tratada de la restricción EPE con un alfa de 0.5 se que mejora la ciencia de 0.5 con cuántos grados de libertad del numerador los grados de libertad de tratamientos que son 2 y en el dominador de los valores que son 6 y ahí encontraríamos que sea 5.14 pues bueno la EPE calculada es 36.53 mucho mayor que 114 por lo tanto se rechaza la hipótesis 1 que es aquí por lo que el valor de EPE Excel lo crítico ha hecho la diferencia para en el nivel de 0.5 para rechazar la hipótesis 1 y concluir que es en diferencias reales entre respuestas esperadas para los 3 estímulos y lo podemos encontrar el valor de P exacto el pi bario y la prueba de que el 6.4 del F sea el observado uno más extremo el observado fue 36.53 más extremo que sea la derecha y exactamente sería 0.3044 pues mucho menor que nuestro alfa 0.5 se rechaza la hipótesis 1 también podríamos estar interesados en la hipótesis de igualdad de efectos de bloques bueno la hipótesis 1 de que no existe diferencia en respuesta media para personas cada persona es un bloque entonces otra vez tenemos que explicar que la F para bloques que fue 15.47 la comparamos con el valor crítico ahora con grado de letal en el numerador pues sería 3 son 4 menos 1 y del dominador pues son 6 el error y 4.76 otra vez la F calculada ahora por bloques es mucho mayor que la tabulada y se rechaza la hipótesis 1 y concluimos que existe una diferencia real en las respuestas medias entre los 4 grupos de personas eso no es para justificar que pues se bloqueó de manera correcta el bloqueo fue correcto en ocasiones no interesa esa hipótesis porque ya el investigador supuso y está considerando que hay variabilidad entre en este caso entre personas entre bloques en general ok este ejemplito vamos a checarlo en el 3.5 tal vez lo tengo por aquí ya tenía yo abierto el SPSS y la idea aquí nada más es ilustrar pues como lo pueden hacer por medio de un paquete computacional obvio que primero yo recomiendo que lo hagan en su cuerpo de bolsillo o en Excel a mano para que verifiquen los resultados pero después pues si hay que familiar con un paquete computacional y aquí tenemos este entonces hay que dar información sobre a qué bloque pertenece cada observación vamos a dejar en claro esto compararlo con lo que tenemos aquí uy ok entonces es que decíamos es el bloque 1 es el bloque 1 el tratamiento 1 cuál fue el valor de la respuesta 1.7 ok en el bloque 1 el tratamiento 3 2.23 el bloque 1 el tratamiento 2 fue 3.4 y así sucesivamente entonces bueno se requiere de una columna donde se indique un bloque otra para tratamiento y otra para la respuesta sería y dado un bloque un tratamiento tenemos un valor de la respuesta total están las dos observaciones ok y luego es muy simple aquí nada más queríamos nosotros analizar hay varias formas de hacerlo pero una de ellas es el valor de unidad general vamos a hacer univariado y luego el tiempo de reacción que es mi variada respuesta es mi Y tiempo de reacción y luego hace un momento hablamos de factores chicos y factores aleatorios estamos considerando que tanto tratamientos como bloques son factores chicos en las funciones como aquí ya lo estoy considerando más adelante ustedes van a ver que se podría haber considerado por ejemplo bloques aleatorios pero por lo pronto no tanto bloques que son individuos como tratamientos son fijos exacto y en el modelo aquí tenemos posibilidades no es un factor completo es un bloques completos de resultados eso que dice en mi modelo yo tengo nada más y aquí está acá aquí lo que se puede incluir la intersección es incluir la media en el modelo ¿verdad? esa es la creación que se puede y luego aparte de mi la media poner los efectos bloques y tratamientos y por aquí hay un sinnúmero de opciones tal vez dentro de las opciones sea conveniente pedirle las medias de bloques y las medias de tratamiento hay muchas opciones por aquí pero por lo pronto nos interesa nada más es esto entonces no sé quién nos dice cuántas opciones hay para cada individuo o sea para cada bloque pues tres son tres tratamientos cuántas opciones hay para cada tratamiento pues cuatro son cuatro bloques son cuatro individuos y luego ojo la tabla en la idea de audiencia que presenta y lo que decía el ligeramente diferente primero dice el modelo corregido o sea todo el modelo considerando todos los efectos para bloques y tratamientos noten ustedes tres de la verdad para bloques dos tratamientos cinco es lo que está diciendo aquí claro no es la presentación de nuestro libro texto pero como quieran intersección que pone aquí realmente es la media que es de treinta y siete punto cuarenta y cinco que aquí no aparece pero sí se calculó la media o el factor de corrección aquí se lo presenta los bloques para bloques tres punto cuarenta y ocho suma de cuadrados para tratamiento cinco punto cuarenta y siete dos y para error punto cuarenta y cinco el total no tú sabes que pone total y total corregido total corregida dice y los grados de edad bueno son diferentes presentaciones de tabla de la valencia pero todo lo que está ahí los grados de edad la decida de audición es cuadrado medio no media cuadrática la f calculada la f calculada que las dos que nos interesaban era para bloques que está en quince punto y su valor de p punto dos o dos o tres y para tratamientos treinta y seis punto dos siete y su valor de p punto dos cero cero uno o uno más así claro que yo le podría es que me lo diría uy perdón exacto lo tenemos ahí está ahora no sé si se ve pero ahí está pero bueno, esa es la presentación que tenemos nosotros para este modelo de bloques completos arreturizados ustedes ven, esta presentación es diferente a nuestro texto, pero lo que sí presenta nuestro texto es esto bueno, está ahí es esta parte y el total corregido es suficiente realmente el investigador quiere tener las efes y ya todos los participantes soportan el valor de PNP vario ya con eso tomar la decisión se rechaza o no se rechaza el próximo en este caso se rechaza las hipótesis ok, bueno, eso es para ese ejemplo ahora presenta la estimación en el sitio de bloques autorizados otra vez si no se hubiese rechazado la hipótesis nula pues habría ya habría terminado nuestro análisis para tratamientos no hay efectos de tratamientos que por cierto no lo mencioné pero déjenme regresar aquí lo que se presentó porque ahí está otro de ustedes como aquí en el ejemplo para tratamientos pues están tratamiento 1 su media y media 1 punto y media 2 punto y media 3 punto son las medias menstruales y dijimos que se rechazaba la hipótesis nula que las medias de tratamiento fueran iguales creemos que al menos uno es diferente al resto y de acuerdo que vemos al menos el medias de tratamiento 1 es diferente a los métodos ¿por qué? porque la medias de tratamiento 1 es la menor y la mayor es la de 2 pero no sabemos la relación que guardan entre ellos por ejemplo si la 2 la medias de tratamiento 2 es igual diferente a la medias de tratamiento 3 o la medias de tratamiento 1 es igual diferente a la medias de tratamiento 3 y así es algo similar para bloques pero aquí tienen tres tratamientos son los estímulos entonces lo que en ocasiones se puede hacer es construir un trabajo de confianza lo que viene aquí y usamos los resultados que ya conocemos en particular decimos que tenemos un intervalo del 100 1 menos 1 por ciento de confianza para diferencia de efectos de tratamientos el iésimo y el i prima ¿cómo vamos a calcular? y el i punto menos y el i prima punto más o menos una cantidad esta cantidad pues es la multiplicación t el valor de t de tablas alfa entre 2 por s raíz de 2 entre v por v es el número de bloques o repeticiones cada tratamiento aparece en cada uno de los bloques entonces sería aquí lo que dice el b que antes era el i i prima que es b en este caso es el único que estamos viendo siempre y los bloques están completos ok este es el cuadrado menos error el cuadrado menos error aquí está y este t alfa sobre 2 entonces el valor de la variatoria t que me deja un área hacia la derecha alfa sobre 2 y esa t tiene v grados de libertad y son los grados de libertad del error en este caso n menos b menos k más 1 o bien b menos 1 por k menos 1 esa sería la forma de construir la confianza en este diseño ustedes pueden ver cambian los grados de libertad de diseño a diseño bueno voy a un pequeño ejemplo para aclarar esto dice un intervalo de confianza la diferencia la diferencia entre las expresiones medias a los argumentos 1 y 2 ejemplo 3.5 entonces aquí tenemos pues 1 y 2 tenemos la diferencia de medias 1 y 2 aquí y es igual a 1 y primero es igual a 2 más o menos el valor de t que me dejó una serie hecha alfa sobre 2 como dice 95% de confianza pues alfa es igual a 0.5 entre 2.25 pero con cuántos de gravedad con 6 que son la gravedad del error que sería tratamientos menos 1 por bloques menos 1 son 3 tratamientos menos 1 2 son 4 bloques menos 3 2 por 3 6 que nos concepto este y bueno vamos a nuestra tabla y incorporaremos ese valor t 2.477 multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado de error que es 0.17 la raíz de 2 sobre el número de bloques multiplicar operaciones nos da que esta cantidad que se le va a sumer restar la diferencia es 0.47 y nos está en el intervalo del 95% de confianza que está en este caso no contiene al 0 y los efectos no son iguales son diferentes se aparte de la conclusión con el nivel de confianza de los efectos concluimos que el tiempo medio de reacción para el símbolo 1 es entre 1.18 y 2.12 segundos menor que el tiempo medio de reacción para el símbolo 2 bueno eso sería y si ustedes observan aquí aquí lo que hizo pues simplemente va a compensar para cada uno de los tratamientos no, no lo digo para diferencias de tratamientos al menos nos lo pedimos hay un símbolo de opciones por aquí nosotros analizamos el número de manera general y variado este por poco puede hacer comparaciones para tratamiento pero hay un símbolo de comparaciones y bueno habría que ver cada uno de ellos el black duke el dms o un fronito vamos a usar algo de esto pero bueno voy a usar una nada más para que usen automáticamente las comparaciones el tratamiento 1 contra el 2 la diferencia de medidas aquí bueno vamos para que se vea bueno esta es la media muestral para el tratamiento 1 que por el punto 98 pero realmente por el punto 1.75 al tratamiento 2 muestral 2.63 que realmente es 2.125 y luego la diferencia de medias que fue menos 1.75 que es este el error estándar la significancia porque el límite inferior aquí es menos 2.12 que es este y el límite superior es 1.75 que es este bueno pero bien y así puede ser 1 contra 2 1 contra 3 en general 2 contra 2 aquí es muy simple porque son 3 tratamientos pero en general si fuesen 20 tratamientos podría ser pero ustedes observan que cuando dijimos al menos en este paquete computacional analizar en general y variado y las comparaciones múltiples eso es hay un sinnúmero de comparaciones múltiples esto es cuando se rechaza la hipótesis 9 tienen que comparar tratamientos o bloques en el caso hicimos tratamientos pero por lo pronto seguir lo que dice nuestro texto para los integrados de confianza no lo dice pero lo colocamos aquí ahí estoy le pongo la raíz cuadrada del cuadrado del error este punto 2753 que ponemos aquí es este punto 27 esta es la raíz cuadrada del cuadrado del error bueno otra vez insisto mi recomendación verifiquen ustedes al detalle todos los cálculos aquí para que estén seguros de dónde proviene cada término y cómo se obtiene en un caso dado muy bien entonces siempre surge la pregunta ¿cómo podemos determinar el tamaño de muestra? bueno pues aquí se va a hablar una pequeña discusión nada más para ilustrar en parte cómo se puede proceder para la determinación del tamaño de la muestra ya sea en el completamente al azar o en bloques completos actualizados pero en el completamente al azar o con un criterio de clasificación o con el supuesto de que estamos trabajando con datos balanceados o sea que el número de repeticiones es el mismo para cada tratamiento N1 igual a N2 y esta NK sería y para bloques ya sabemos que hay K tratamientos en K bloques y bueno entonces tenemos nosotros que se va a requerir algo de información por ejemplo la varianza o la visión estándar no tener una estimación o idea de cuál sería su valor pero aquí lo vamos a ejemplificar de esta manera es el enfoque para interfaz de confianza dice se elaborará un diseño completamente autorizado para comparar cinco técnicas de enseñanza en grupos de tamaños iguales ojo tamaños iguales igual número de repeticiones desea que la estimación de las diferencias en respuesta media en un examen de logros sea correcta hasta una variación de no más de 30 puntos de calificación del examen con probabilidad igual a .95 en la persona .5 se espera que las calificaciones del examen para una técnica de enseñanza determinada posean un margen aproximadamente igual a 240 y encuentre el número aproximado de las soluciones necesarias para cada muestra con el fin de obtener la información especificada bueno todo esto se requiere entonces recordamos cómo construir el interior de confianza pero la diferencia de medias estamos completamente al azar aunque en general así es 1 sobre ni más o menos una ni prima sobre raíz cuadrada lo que tenemos aquí ya sabemos que el ni y el ni prima son iguales porque la repetición es que yo pueda colocar r pero bueno entonces también el límite de la estimación es de 30 puntos aquí están lo que nos están dando lo que nos dijeron se desea que la estimación la diferencia en respuesta media en un examen sea correcta hasta una versión de no más de 30 puntos la diferencia de medias 30 puntos bueno el límite de la estimación es 30 puntos aquí tiene que ser menor o igual a 30 puntos que es este límite de la estimación ahora sí no conocemos sigma ya sabemos que aquí debería ser la respuesta con error y pues no tenemos esa información pero sí nos dijeron que rango amplitud de 240 hasta aquí es 240 entonces si hacemos 144 es aproximadamente sigma y es eso y sigma se aproxima con S en este caso 244 es 60 entonces lo vamos a poner aquí 60 sabemos que este valor de T pues va a depender de los grados de libertad pero podemos igualar aproximar al 2 porque sería el alfa entre 2.0 25 con una z 1.96 pero es como que se aproxima a 2 entonces aquí vamos a colocar el 2 aquí vamos a colocar el 246 que es 60 y luego simplemente desplejar el ni que es es el mismo ni es igual a ni prima por eso que dice aquí esta cantidad es aproximadamente igual a esta donde aquí subimos por 2 es 60 y luego la igualdad de repeticiones despejamos y nos resulta que ni de la ceba 32 o sea cerca de 32 repeticiones para cada uno de los 5 tratamientos ¿para qué? para lograr que cualquier comparación entre medios de tratamientos tenga un límite de reestimación de 30 al trabajar con intervalos de 95 poniendo confianza ese es el enfoque de intervalos de confianza para determinar el tamaño de muestra y ahí ya se determinó el número de repeticiones es 32 ese es el completamente alzar tiene aquí otro ejemplo también enfoque intervalos de confianza pero para bloques completos autorizados que es muy similar en realidad se lleva a cabo un experimento para comparar los efectos tóxicos de tres sustancias químicas en la piel de ratas se esperaba que resistencia a las sustancias químicas variara de una manera importante de una rata a otra por tanto las tres sustancias se habían de probar en cada rata para delinear las diferencias de una rata a otra bueno la decisión estándar del error experimental es conocida por experimentos aleatorios anteriores perdón que comprendían varias aplicaciones de una sustancia química similar en el mismo tipo de rata superían un margen de emisiones de respuesta igual a cinco unidades otra vez nos dicen esa amplitud entre el valor máximo y el mínimo cinco unidades encuentren un valor de B o sea cuántos bloques tal que el error de la estimación de diferencias entre un par otra vez queremos controlar el límite de reestimación para diferencias de medias un par de medias de tratamientos es menor que una unidad o sea el límite de reestimación deberá ser uno comparar el punto de reestimación igual al punto de reestimación bueno ya nos dieron toda la información entonces ya sabemos aproximamos ese cinco entre cuatro uno punto veinticinco queremos encontrar números bloques sabemos cuál es el límite de reestimación en el caso de intervalo de confianza para tratamientos en bloques que es ese sabemos que aquí pues va a depender la probabilidad porque sea número de bloques menos uno por número de tratamientos menos uno y no sabemos cuántos bloques son pero vamos a aproximar como decíamos este lo aproximamos a dos entonces pero por cuanto sabemos que esta cantidad debe ser menor igual que el límite de reestimación una unidad aproximamos este de T punto veinticinco a dos el S pues es uno punto veinticinco de aproximado dos tres veces por riesgo a dar igualamos a B y después por una B bueno si ve que es el límite de reestimación lo que es uno y despejamos B minúscula el otro B era B minúscula pero bueno despejamos y nos da trece aproximadamente entonces requerimos trece bloques para lograr ese objetivo que nuestro límite de reestimación sea de una unidad en la comparación de medias en pares de medias y ya sabemos entonces cuantas observaciones requiere el experimento porque van a ser tres tratamientos y pues se requieren de trece bloques trece ratas de cual treinta y nueve observaciones vamos a tener ahí bueno y los grados de ataque que tendríamos nosotros para el error aquí estamos veinticuatro que sería simplemente K menos uno por B menos uno K menos uno sería dos B menos uno sería doce doce por dos veinticuatro que es lo mismo que está esta formulita bueno es una forma de ilustrar cómo es que se determinarían los tamaños de muestra claro que habrá que justificar todo lo que está diciendo en cuanto a la estimación de sigma pero bueno son buenas aproximaciones y es un enfoque hay otro enfoque de las potencias pero eso no viene aquí la potencia que quisiéramos que tuviese la prueba bueno viene aquí un pequeño tema que está relacionado con lo que veamos ahorita de las comparaciones múltiples porque como decíamos si no se rechaza la hipótesis nueva de igualdad de medias para tratamientos pues ahí terminarían su análisis todas las medias son iguales concluyen pero si se rechaza pues tendremos que continuar explicando dónde están las diferencias por qué se rechazan hay un sinnúmero de opciones enfoques que puede ser aquí está considerando el enfoque de comparaciones múltiples o sea que se van a comparar todas las medias de tratamientos medias de tratamiento uno contra el dos uno contra el tres uno contra el cuatro y así todos contra todas eso sería entonces viene aquí una pequeña discusión para integrados de confianza simultáneos ok entonces bueno primero se menciona que se está comparando cuando se hace una sola comparación pero bueno vamos a ver los métodos de la sección 3.7 se pueden usar para el concepto de confianza del 100 uno un salto por ciento para una media de tratamiento individual o para la diferencia entre un par de metramentos y un señor de un factor supongo que en el curso de una vez deseamos construir varios de esos integrados de confianza como el que estaba mencionando uno contra dos uno contra tres y así todos contra todos por pares el método de la sección 3.2 se puede usar para comparar un par de medias de tratamientos en un bloque estatusado aun cuando es cierto que cada intervalo incluirá el parámetro estimado con la prueba de menos alfa ojo ¿cuál es la probabilidad de que todos los intervalos contengan sus respectivos parámetros? ya es diferente todos los intervalos contengan sus parámetros el objetivo de esta sección es presentar un procedimiento para formar conjuntos de intervalos de confianza para que el coeficiente de confianza simultáneo o deficiente de confianza simultáneo sea no menor que 1 menos alfa sea no menor que 1 menos alfa para cualquier valor específico de alfa y luego viene la explicación en general dice así supongo que deseamos ser al intervalo de confianza intervalo 1 intervalo 2 intervalo m hace un momento cuando teníamos tres tratamientos pues decíamos que nos comparar la media 1 contra la 2 y la 1 contra la 3 y la 2 contra la 3 sean comparaciones 2 a 2 son todas las que tenemos en general bueno y en este caso m sería igual a 3 son tres comparaciones que queremos pero en general sería hacer comparaciones de los k tratamientos tomadas 2 pero este enfoque está dado en general m es el m y los parámetros son teta 1 teta 2 teta m este parámetro puede ser la diferencia de medias media 1 con media 2 media 1 con media 3 y ahí nos vamos pero en general como está dando en general así son parámetros teta 1 teta m y lo dice la probabilidad de que teta j pertenezca al intervalo de confianza j para teta j que sea mayor o igual que el número alfa es lo que lo que queremos de una cota inferior de un número alfa con titular esta cota inferior entonces bueno lo que hace es usar con Ferroni esta meta se puede alcanzar si se usa una desigualdad de poder simple conocida como desigualdad de con Ferroni nos recuerdan por el capítulo 2 el ejercicio 2.04 para cualesquiera eventos a 1 a 2 hasta m tenemos que la interacción de ellos su complemento es la unión de sus complementos ya lo sabemos la ley de Morgan por lo tanto la probabilidad de la intersección de todos ellos es por complemento es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de su intersección y es esta la probabilidad de la unión de los complementos pero también tenemos la ley aditiva de probabilidad rápidamente lo recordamos la probabilidad de la unión de los n eventos aunque sean los complementos es menos o igual que la suma de las probabilidades individuales y por lo tanto tenemos esta desigualdad que se conoce como desigualdad de con Ferroni y esta es la probabilidad de la intersección a 1 a 2 a 2 siempre va a ser mayor o igual que 1 menos la suma de las probabilidades de sus complementos y luego viene para lo que nos interesa supongo que la probabilidad de que teta j pertenece al intervalo y j sea igual a 1 menos alfa y alfa j perdón esa la probabilidad de ese evento de teta j pertenece al intervalo y j sea igual a 1 menos alfa j y sea aj el evento teta j pertenece al intervalo y j entonces la probabilidad de que teta 1 pertenece al intervalo y teta 2 pertenece al intervalo y 2 y así es a teta m pertenece al intervalo de m siempre va a ser mayor o igual que 1 menos la sumatoria de las probabilidades de los complementos o sea que teta j no pertenece al intervalo de j y luego simplemente sería un número de sumatoria de alfa j y es lo que tenemos ahí entonces si todas las alfa j pertenece al intervalo se seleccionan iguales a alfa todas las alfa j son iguales a alfa ya serían tener una sumatoria de la constante entonces nos quedaría simplemente 1 menos m alfa si las alfa j son iguales a alfa ok dice un coeficiente simultáneo de confianza de al menos 1 menos alfa puede asegurarse si seleccionan los intervalos de confianza ojo para j no está m para que la sumatoria de la constante sea igual al alfa una forma de lograr ese objetivo es que cada intervalo se construya para que tenga un coeficiente de confianza de 1 menos alfa entre m y ese sería el resultado entonces es muy simple lo que estamos leyendo es para dar la justificación que en lugar de utilizar 1 menos alfa utilizar 1 menos alfa entre m y que es m el número de comparaciones que vamos a usar el número de equivalentes de confianza que estamos interesados viene un ejemplo para crear esto para los cuatro tratamientos dados en el 13.2 construida intervalos de confianza para todas las comparaciones de la forma 1 y menos 1 y prima con coeficiente de confianza no menor que 0.95 entonces dice el intervalo de confianza apropiado de 100 1 menos alfa para una sola comparación por ejemplo 1 y 2 que decíamos ya decíamos y en media 1.2 más o menos esta cantidad de alfa es la raíz de 1 entre 1 más 1 entre 2 dice como hay 6 de esas diferencias por considerar en este caso tenemos nosotros vamos al ejemplo 3.2 nada más para aclarar esto 3.2 3.2 3.2 ¿dónde quedó? creo que está acá 3.2 3.2 ok 3.2 ok 3.2 ok tenemos las técnicas de enseñanza entonces tenemos cuatro grupos de estudiantes tenemos nosotros cuatro tratamientos cuatro tratamientos y ahí si si formáramos combinaciones de cuatro tomadas dos pues sería cuatro factorial sobre dos factorial por dos factorial y total me quedaría tres por cuatro entre dos doce entre dos me da seis era lo que quería llegar nada más aquí el K que estamos conciendo el número de tratamientos es cuatro y el número de comparaciones dos a dos o sea el M para nosotros o en el texto es seis son seis comparaciones cuatro comparaciones las medias de tratamientos uno, dos, uno, tres uno, cuatro dos, tres dos, cuatro y tres, cuatro eso es todo lo que quería llegar regresemos acá donde estábamos con Florian y aclara esto sí, perdón ya me pasé ok aquí estábamos sí ok y es por eso que aquí como hay seis de estas diferencias ya hacíamos combinaciones de cuatro más dos que nos da seis y por qué cuatro porque son cuatro tratamientos porque dos porque son comparaciones dos a dos nos da seis como hay seis esas diferencias por considerar cada intervalo debe tener coeficiente de confianza de uno menos alfa entre M dijimos uno menos alfa entre seis ya fijamos el alfa punto de cinco bueno dice entonces el correspondiente valor de T de alfa sobre dos este que tenemos aquí que es alfa sobre dos o sea alfa sobre dos y luego aquí el M que es seis simplemente de alfa sobre doce el que va aquí ¿verdad? el valor que como decíamos el coeficiente de confianza simultáneo sea al menos punto de veinticinco el valor de T apropiado sería este el T de punto cero cinco entre doce y este es el valor de T de punto cero cero cuatrocientos y siete o sea el valor de la distribución T de students que me deje un área hacia derecha de punto cero cero cuatrocientos y siete con los grados de libertad del error dice usando tabla cinco de la prensa el valor de la tabla disponible más cercano sería el punto cero cero cinco de modo que usaremos este para calcular el resultado deseado recuerden los datos por ejemplo trece punto está basado en 19 grados de libertad de modo que el valor de la tabla es 2.861 eso es usando nuestra tabla o condición de grados de libertad y que sea .005 que debe haber sido .0087 una buena aproximación como ese es la raíz cuadrada de cuaderno de error pues ya sabemos raíz cuadrada de 63 7.67 el intervalo para la diferencia de media 1 y 2 entre los 6 con coeficiente de confianza simultáneo coeficiente de confianza de al menos 95% o .95 ya, bien, esto no cambia para nada la media muestral la media muestral de tratamiento 1 la media muestral de tratamiento 2 este valorcito si cambió lo que hicimos es ahora este 2.861 la raíz cuadrada de cuaderno de error también trataba de la varianza tenemos 1 entre n1 más 1 entre 2 total ya tenemos ahí el límite de reestimación la cantidad que habrá que sumar y se salga a la estimación actual para continuar con este valor aquí está el intervalo de confianza para cada una de las 6 comparaciones que decíamos 1, 2 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 y 3, 4 aquí están las estimaciones de las diferencias y el límite de la estimación considerando intervalos de confianza simultáneos como un Froney al menos 0.95 eso sería entonces aquí bueno dice aquí no podemos lograr nuestro objetivo de tener un conjunto de 6 intervalos de confianza con un coeficiente simultáneo de al menos 0.95 por las tablas T del texto son demasiado limitadas desde luego 100 tablas más extensas son las sensaciones T como cada uno de nuestros 6 intervalos tiene el conjunto de confianza de al menos 0.95 de al menos 0.95 realmente podemos decir que los 6 intervalos anteriores tienen el conjunto de confianza simultáneo de al menos 0.94 bueno la aplicación esta o Excel como ustedes quieran pueden obtener el valor exacto y este valorcito sería 2.94 y sería entonces en lugar de este 2.85 se tiene que soport con medir aquí se sustituiría por este valor ok ¿por qué presentan este instituto de confianza? porque es muy cómodo es muy simple este intervalo de confianza simultáneo de Bonfroni se le conoce es muy simple porque aplicamos todo lo que ya sabemos en el intervalo de confianza para diferencias de medias lo único es que vamos a modificar el valor de T este valor y cómo se va a modificar pues en función del número de comparaciones que vamos a hacer M cuántas comparaciones en nuestro caso son comparaciones dos a dos siempre entre entre medias de tratamientos ahora igual tendré que ir a buscar los datos a ver si lo tenemos por aquí es este sí que está aquí está es este entonces miren en este caso tenemos IZAR teníamos nosotros hecho algo así unión general univariado vamos a poner la respuesta ponemos los tratamientos que es nuestro modelo pues nada más es ese verdad pero aquí en tratamientos nosotros tenemos un plurón y aceptar aparte tenemos la tabla de valencia claro la presentación es lo mismo que tenemos en el ejemplo anterior y aquí está el cuadro medidor 62.98 aquí están las comparaciones las comparaciones para uno con dos de medias de tratamientos un y dos las diferencias aquí listo aquí está la diferencia de medias de tratamientos uno y dos menos dos puntos en tres que es este uno y tres cuatro puntos en tres que es este uno y cuatro menos doce puntos en ocho y así sucesivamente el dos y tres aquí está el tres siete puntos sesenta aquí es todos contra todos y luego ya nos da los límites 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 simultáneos en este caso bueno si lo dejamos el 95% de confianza simultáneo bueno la morrega es que es muy simple obtenerlo aquí con el paquete computacional pero también es simple obtenerlo acá porque dijimos son las fórmulas que ya conocemos lo único nuevo es que hay que modificar este valor el t alfa sobre 2 ya sabemos aquí se queda t alfa sobre 2 m y lo que si éramos aquí en este caso el m que se me compre es 6 ok bueno creo que es suficiente de esto nada más es lo único que presentan aquí los autores como opción para las comparaciones múltiples pero por ahí tal vez en en una otra ocasión ustedes van a observar que se hace otro tipo de alusión otro tipo de comparaciones tal vez de el chefe eso a lo que me refiero es esto y hay que estar conscientes de eso hay un sin número de comparaciones con el chefe o el tukey que bueno por ahí le puse pero miren tal vez y eso déjame hacerlo con por un caso balanceado con el otro este de bloques aquí se rechazó la hipotinura también de igualdad de medias tratamientos y aquí no tengo ustedes el que se hizo pero es en bloques pero aquí yo puedo hay que comparar este también está un ferrón también está tukey para tratamientos automáticamente que lo hacen comparan aquí está la especie de medias que queda tukey y hace Bonferroni también y le da los resultados pero en este caso todos son diferentes todos son diferentes de acuerdo a tukey ok esto es un método de comparación de medias tal vez aquí déjame avanzar porque miren lo que viene aquí ahora es mostrar realmente que estos diseños de ser completamente trazados los bloques completos o en general los diseños experimentales se pueden visualizar como casos particulares de modelos de regresión lineal múltiples usando variables de engaño eso es entonces lo da a través de ejemplos pero dice aquí la idea de varianza utilizando modelos lineales los métodos para analizar modelos lineales enfrentados al capítulo 11 se pueden adaptar para su uso en la nueva y usamos el método al formular modelos lineales para datos obtenidos por medio de un diseño completamente utilizado que comprende cada igual dos tratamientos eso es para ejemplificar entonces tenemos IJ la vereda de la teoría en la jótésima observación del tratamiento I tenemos dos tratamientos 1 y 2 y entonces estamos generando una vereda de engaño una vereda de ficticia un indicador que le llaman X y de tal manera que va a tomar el valor de 1 si la observación puede generar la población 1 tratamiento 1 y sea de otra forma ya sabemos tenemos un factor con dos niveles son los tratamientos por lo tanto se requiere de una sola variedad de engaño para tomar en cuenta en nuestro modelo ese factor una sola variedad de engaño una sola variable artificial o indicador o ficticia como dice aquí y ahí la definición aunque dichas variables mudas se pueden definir en numerosas formas puede haber colocado uno menos uno uno y dos necesariamente realmente que sean dos valores diferentes esta definición es consistente con la codificación empleada en el SAS en el paquete SAS en el paquete computacional y otros programas de computadora para estadístico observar que se toma de recuperación dos si usamos X como una variable independiente en modo lineal podemos modelar YJ es un modelo de relación y es simple este YJ puede ser más de todo uno X más acción YJ y el YJ se nos es evaluatorio que ya sabemos los supuestos su esperanza es cero su variante es constante así no puede y ahora más observar lo que tendremos si tomamos la esperanza de Y1J que sea la esperanza de sus términos sabemos que la esperanza de YJ es cero y sabemos que si estamos en tratamiento uno por la variedad de engaño tomador de uno me queda simplemente beta cero más beta uno eso es y esa sería la esperanza de Y1J que es mi uno en la media del tratamiento uno mi tratamiento uno es igual a beta cero más beta uno ¿sí? ok y para mi dos que la esperanza de Y2J que sería beta cero más beta uno el valor de X el valor de X es cero pues de otro modo voy a tomar el valor de uno una más en la parte uno y se da otra forma y me queda beta cero por lo tanto beta cero es mi sub dos y beta cero es mi sub uno y por lo tanto si yo quisiera probar la importancia de que beta uno de que beta uno mi sub uno perdón es igual a mi sub dos que las medias de tratamiento son iguales pues simplemente probar la importancia de que beta uno es igual a cero porque serán iguales si solo si beta uno es igual a cero es lo que sería en el modo de regresión sin el simple contrastar la importancia en este modo de regresión simple con esta realidad de engaño de que beta uno es igual a cero es equivalente a probar la importancia de que las medias son iguales eso es todo lo que estamos aquí donde están los autores tratando de enfatizar dice entonces se dice que beta uno es igual a diferencia de medias y una prueba de hipótesis de que la diferencia de menos igual a cero es equivalente a la prueba de que beta uno es igual a cero entonces se sugeriría que beta cero y en medias dos punto y beta uno y en medias uno punto y en medias dos punto son los estimadores de beta cero y beta uno y de hecho pues esos son pero los estimadores mínimo cuadráticos que tendríamos si aplicamos esta técnica son esos él lo está dando dice bueno ajuste un modelo lineal apropiado el otro del ejemplo 13.1 y hago una prueba para ver si hay una diferencia importante entre las medias y otra vez aquí la idea nada más mostrar que podemos analizarlo usando el modelo de expresión lineal simple y esa variedad de engaño que dice x que en esa variedad de engaño sea uno si la observación proviene la porción uno y sea otra forma de tratamiento uno ok entonces tenemos nuestro vector y de respuesta lo tomamos de ese ejemplo 13.1 y nuestra matriz de hecho déjenme ver si lo tengo yo por aquí es este aquí está porque había colocado yo estos dos que les llame D1 y D2 pero es este ¿verdad? sobre todo de observaciones y luego aquí en el texto este D1 es el x ok continuando acá está nuestra patria de diseño la columna de unos para el tercero y la columna hacia al vector 1 que es la x número 2 de 1 cuando la observación proviene de la posición uno y sea otra forma que es precisamente lo que estamos haciendo aquí si provienen de la posición uno es uno y si no es c ese es en D1 obtenemos x respuesta x inversa y los estimadores de menús cuadrados ya sabemos cómo se obtienen ahí está el beta 0 gorrito aquí está 8.73 el beta 1 gorrito pues 2.75 y coincide con lo que se había dicho la suma causa del error matricial ahí está y tenemos que podemos ir a su lugar de libertad tenemos el cuadrado de error .58117 y su raíz cuadrada con el error para constar el posicional de que la pena es igual a 0 en ese modelo recordamos el C5T de Student que es este que ya lo hemos usado varias veces es 1.267 y como estamos interesados en una prueba de dos colas el valor de plazo se ha dado dos veces la prueba de que T sea menor que el calculo en este caso y lo que hicieron hacer ellos que es igual a dos veces la prueba de que el T sea mayor que el valor absoluto del calculado y con las tablas lo más que podemos decir que ese valor de P se encuentra entre .10 mayor que .10 pero menor que .20 claro que lo podemos obtener exactamente con el Excel y por tanto para cualquier valor alfa en .10 no podemos utilizar la importuna esto es eso sin evidencia para indicar que el MI1 y MI2 difieren ok en este caso no difieren realmente vamos a estar aquí para aclarar esto vamos a usar esta variable primero que nada déjenme como era son dos podemos hacerlo de diferentes maneras pero aquí si yo quiero ir a a comparar medidas como estas independientes pues vamos a poner la buena respuesta y la agrupación que puede ser aquí está agrupando es 1 y 2 ahí está bueno no hay diferencia de medias es lo que me estoy diciendo que es el valor de P con la T las medias muestrales el valor de T calculada menos 1.19 y realmente aquí menos 1.19 pero no puedo rechazar la hipótesis nula si no se puede rechazar quiere decir que beta 1 es igual a 0 y si beta 1 es igual a 0 lo que hemos dicho no se puede rechazar pues todas las medias son iguales entonces aquí esto está mal hay cierta evidencia para indicar que mu y mu no difieren ¿verdad? ok eso es un valor a ver bueno vamos a dejarlo pueden checar en la traducción donde estuvo no se rechaza la hipótesis nula entonces no se rechaza la hipótesis nula que las medias son iguales bueno lo estamos haciendo aquí con con T pero eso fue para la T no es significativa ahora vamos acá a empezar vamos a tal vez a regresión regresión lineal ya lo tenemos la respuesta es Y y tenemos nada más nuestra de engaño y de hecho opciones aquí tal vez estadísticos todo de confianza entonces ya aquí está otra vez esa es la reacción ya es simple aquí está la F 2.239 déjenme aquí no sé si la reportó por acá no la reportó no no me reportó no me dijo que era igual pues es el que tuvimos anteriormente pero ahí no la reportó pero bueno la tesis menos un punto sin general que es este y su significancia es exactamente punto 12 no se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente el beta 1 es igual a 0 es que sí no se está haciendo por no que las medias son iguales aquí viene el integrador de confianza para la pendiente de la recta en este caso y pues contiene al 0 vale menos 1.7 hasta más punto 23 y aquí lo que es el modelo de regresión ya es simple eso es equivalencia bueno eso sería entonces ese es para 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 este caso si es que lo tengo aquí es que aquí sí no puedo echar la hipótesis nula esto es existe insuficiente evidencia para indicar que las medias difieren o sea que las medias no difieren ok fue el orden de traducción no se rechaza la hipótesis nula tengo cuidado con eso ok entonces regresamos acá donde estábamos perdón y lo que se va a hacer aquí es simplemente generalizar bueno mostrar que realmente se puede utilizar más variedades de engaño para el análisis de un diseño experimental por medio de modelos de regresión lineal múltiple sería cuál es la utilidad de todo esto pues que ya tenemos un caminito general a seguir independientemente de que en ciertas situaciones tengamos datos completos y balanceados así como se está presentando el modelo de bloques completos autorizados y se puede analizar ¿por qué lo digo esto? porque en el texto las fórmulas que aparecen son válidas para bloques únicamente cuando no se pierdan observaciones cuando en todos los bloques aparezcan todos los tratamientos pero la pregunta obligada sería ¿qué pasa si por alguna razón en algún bloque se pierde algún tratamiento? entonces ya tendríamos lo que se llama bloques incompletos datos desbalanceados y las fórmulas no serían válidas las que se presentan en el texto sin embargo el enfoque de modelo completo modelo reducido usando valores de engaño es válido y nos produce los resultados correctos que es lo que siempre hacen los paquetes computacionales internamente para efectuar los análisis pero creo que miren es el momento de dar un pequeño receso de 10 minutos y ahorita continuamos con el material de este capítulo y lo que resta del material del texto de nuestro curso y el texto entonces les pido por favor 10 minutos y esto continuamos ¿sí? ¿no? ¿sí? Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Como un ejemplo más del uso de varias de engaño y en el modo de traducción lineal múltiple para analizar estos experimentos con diseños experimentales, vamos a ver este ejemplito. Creo que va a aclarar un poco más lo que se mencionó anteriormente. Dice el ejemplo 13.11, se realizó un experimento para comparar los efectos de cuatro sustancias químicas A, B, C y D, la resistencia al agua en textiles. Se usaron tres rollos diferentes del material 1, 2 y 3 con cada uno de los tratamientos químicos aplicado a una pieza de material cortado de cada uno de los rollos. Los datos están en la tabla 13.7, entonces tenemos aquí los datos, entonces tenemos realmente tratamientos A, B, C y D. Y el material que se dan estos bloques, en este caso, ponlo como bloques completos actualizados, tenemos tres bloques y cuatro tratamientos. B, B, C y K, en este caso, ponlo como bloques completos. Dice, escriba un modo lineal para este experimento y pruebe la hipótesis de que no hay diferencias entre las resistencias medias al agua para las cuatro sustancias químicas. O sea, alfa igual a punto de 5. Bueno, como vemos que tenemos dos factores, ¿sí? Que es tratamientos y rollo material. Entonces, para tratamientos, necesitamos tres valles de engaño, pues son cuatro tratamientos. Y para el material, pues necesitamos dos valles de engaño porque son tres niveles. Por lo tanto, aquí ellos definen x1, x2, las valles de engaño, para tomar en cuenta el material del rollo. Dice, bueno, primero que nada, dice, al formar el modelo, definimos beta 0 como respuesta media de tratamiento D en el material del rollo 3. Y luego introducimos una valentía distinta para cada tratamiento y para cada rollo del material. Lo que, bueno, puede ser un poquito confuso eso, pero realmente es esto. Lo que estamos diciendo, reconocemos que estos son dos factores, factores categóricos. Un factor tiene tres niveles, el otro factor tiene cuatro niveles. Por lo tanto, para el factor de tres niveles necesitamos dos valles de engaño. Y aquí es donde se define, x1, x2. x1, tomado de 1, si se usa material del rollo 1, hice de otra forma. x2 vale 1, si se usa material del rollo 2, hice de otra forma. Y ya, se está tomando en cuenta el factor rollo, ¿sí? Sí, material del rollo, como quieran ustedes. Y luego, para tratamientos, como son cuatro tratamientos, cuatro niveles, necesitamos tres valles de engaño. Que sea, x3, x1, si se usa tratamiento A, hice de otra forma. x4, 1, si se usa tratamiento B, hice de otra forma. x5, 1, si se usa tratamiento C, hice de otra forma. Entonces, ya tenemos otro, nuestro modelo. Aquí está. Nuestro modelo de regresión mial múltiple. Que está tomando en cuenta estos dos factores categóricos. Y nuestra variada respuesta, que es continua, ¿sí? Bien. Aquí viene ya, en términos matriciales. Dicen, buscamos probable hipótesis de que no hay diferencias entre las medias tratamientos. Que es equivalente a que los coeficientes asociados a la vez de engaño para tratamientos son iguales a cero. O sea, que beta 3 igual a beta 4 igual a beta 5 igual a cero. Según la definición. De 3, 4 y 5. Así debemos ajustar el modelo completo y uno reducido. O sea, que se va a hacer la técnica del modelo completo y el modelo reducido para contestar esta hipótesis. De que un conjunto de coeficientes del modelo completo, este modelo completo, es igual a cero. O sea, beta cero, o beta 3, es igual a beta 4 igual a beta 5 igual a cero. Y quiere decir que no hay efectos de tratamientos. Entonces, este modelo completo, y al producir la hipótesis nula, genera el modelo reducido. Y usamos la técnica del modelo completo del modelo reducido, ¿sí? Entonces, aquí está. Ahí sería la matriz diseño para el modelo completo. Y hay que usar la matriz de cálculos para llegar a la suma de codos del modelo completo. Que es la suma de codos total. Esta es la suma de codos del modelo. Y tenemos la suma de codos del modelo completo. El reducido, como decíamos, simplemente introducimos la hipótesis nula en el modelo completo y nos genera el modelo reducido. Y a este modelo reducido, a este, que también le asociamos su matriz diseño, obtenemos las estimaciones mínimo cuadráticas y llegamos a obtener la suma de codos del modelo reducido. Y luego recordamos la técnica del modelo completo del modelo reducido. Simplemente obtener la suma de codos de la hipótesis, que por diferencia es un codos de error del modelo reducido menos un codos del modelo completo. La integralidad de la hipótesis, que aquí estaba en general, K menos G, que ya hemos dicho cuando las hipótesis son iguales a cero, que sería el número de coeficientes que contiene la hipótesis, que están igualados a cero, que son tres en este caso. Pero también lo puedo hacer K menos G. Simplemente los coeficientes que tenemos en el modelo completo, que será el beta cero, menos los coeficientes que tenemos en el modelo reducido sin contabilizar el beta cero. Y recordamos aquí, en nuestro modelo tenemos 5. Y en el completo reducido tenemos 3, perdón, 2. Tenemos 2. Sin considerarlo, etc. Entonces será 5 menos 2, no es 3. Ok, el número siempre va a ser el cuadrado del modelo completo. Ya así lo hemos visto. Total, ahí está nuestra F. Es 9.4. Y luego, pues habrá que buscar la tabulada, punto de corte, número de eficacia, en este caso 0.5. Los grados del estado del numerador serán 3, que son los grados del estado de tratamientos. El error 6, en este caso del modelo completo. Que, pues, en este caso también coincidiría con K menos 1 por K menos 1. O sea, 3 por 2, 6. Ok. Y es 4.36. Pues, la F te acuerda es mucho mayor que ese valor. Y podemos encontrar el valor de P, el pivalio, el nivel de eficacia alcanzado. Y sería la prueba de que el eficacia lo ha usado más extremo. En este caso mayor que 19.4. Y lo podemos obtener con el Excel, y aquí está .00132. Ese valor de P es mucho mayor, mucho menor que el alfa, .05. Ok. Y luego dice aquí, la prueba de ejemplos del ciclo de la T a la que hubiera sido producida por los métodos explicados en acción 13.9, ¿sí? Para bloques completos actualizados. A pesar de ser una técnica muy útil, el método de movilidad para el cálculo de la ANOVA se usa por general solo cuando los cálculos se hacen en computadora. Las formas de cálculo indicadas actualmente en el capítulo son más convenientes cuando se hacen cálculos manualmente, claro. Pero se tiene la restricción, como les decía, de que son válidos únicamente para datos balanceados. Observen que si hay K tratamientos comprendidos en un estudio, el método de las variables ficticias requiere que definamos KMERS son variables ficticias si deseamos usar el método del modo lineal para hacer los datos. Sí, efectivamente. Tienen razón, pero no enfatizan el hecho de que esa técnica de modelo completo modelo reducido en relación a nivel múltiple, pues es general y válido sin importar que tengamos o no o haber perdido, siempre y cuando se pueda ejecutar el análisis. O sea, que la matriz X sea de algo completo por columnas y existe X tras respuesta X inversa. Estos que estoy viendo aquí, ellos utilizando esta. Bueno, este ejemplito lo podemos visualizar aquí. 13.11 creo que también lo tengo. Perdón. ¿Es este? Ok. Y miren. Voy a apretar todo lo anterior para que no... Entonces... Bueno, acá, aquí está. Y esto es ilustrativo nada más como se... Se coloca la información. Ahí está. Entonces tenemos lo que llame el bloque. 1, 2 y 3. Tratamiento. Aquí le puse 1, 2, 3, 4. Pues A, B, C, D. Y la respuesta. 10.1 para cuando estamos tratamiento A y en el bloque 1. 11.4 con el tratamiento B o 2. Y el bloque 1. Y ahí nos vamos. Y luego acá lo que puse son las variantes de engaño. Las variantes de engaño, sí. Eh... Como decíamos... X1 toma el valor de 1. Si estamos en bloque 1, hice de otra forma. X2 toma el valor de 1. Si estamos en bloque 2, hice de otra forma. X3 toma el valor de 1. Si estamos en tratamiento 1. Si estamos en tratamiento 1, hice de otra forma. X4 toma el valor de 1. Si estamos en tratamiento 2, hice de otra forma. Y X5 toma el valor de 1. Si estamos en tratamiento 3, hice de otra forma. Y ahí tenemos las variantes de engaño. X1, X3, X4, X5. Antes de hacerlo con regresión, permítanme hacerlo como el modelo de bloques completos atravesados. Y sería esto. Univariado. A ver respuesta. Eh... Factores fijos. Tratamiento. Y bloques. El modelo. Siempre hay que decir aquí. Tenemos bloques, tratamientos y la media. Y aceptar. Ya está. Ese es. En la de varianzas, ¿eh? Noten ustedes este que nos reportaron. 19.43. La F calculada para aclaramientos. Entonces... Dicen el punto cuánto que es este, ¿sí? Ok. Por aquí sería bajo el enfoque tradicional. Y ustedes lo pueden repetir. Usando las fórmulas. Es válido usar las fórmulas del texto porque los datos están balanceados. Bueno, pero lo que decíamos... El modelo completo más reducido sería... Regresión. Genial. Entonces la de respuesta. Y ajustar el modelo completo. Es decir, usar todas las redes de engaño. Aquí es 1. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. Sumo de cuadrados del error del modelo completo. Bueno, podemos verificar varias si ustedes quieren. Ahí está. Entonces, la suma de cuadrados aquí está, de total, aquí viene total corregido pero bueno, ese punto 535 este que está aquí es este que está acá punto 535 la suma del error del modelo completo aquí este es el total corregido por eso que no coincide con lo que tenemos nosotros aquí de 1721.76 porque esta es la suma de cuadrados total, sin corregir por eso ahora vamos a analizar con el modelo reducido diríamos nosotros regresión lineal y decíamos el modelo reducido no va a obtener los términos asociados a tratamientos está únicamente va a tener los términos asociados a bloques, ese sería nuestro modelo reducido ya lo ejecutó y este es la suma de cuadrados reciban el modelo reducido déjenme compararlo con aquí 5.635 que es este y ya con eso podemos formar nuestro 6.5F, de hecho acá podemos tomar el cuadrado menos del error del modelo completo que es este 0.089, que es el denominador de nuestra F 0.089, este 0.089, 2 eso es por diferencia como ya dijimos ahorita y diferencia en el grado de TAT es el cuadrado medio de la hipótesis total no sé si es 19.4 pero bueno como ustedes pueden observar pues sí rápidamente podemos ajustarlo con la computadora los modelos y también podríamos ejecutar otro modelo reducido si queremos bloques el modelo reducido para bloques sería reducción el modelo reducido para bloques dejaríamos nada más los CO tratamientos ahí está ya lo ajustó y aquí está el mismo error el nuevo reducido cuando dejamos nada más bloques perdón cuando dejamos nada más tratamientos quitamos bloques ok bueno y nos daría lo mismo que ya exactamente si lo hacemos nos dan estas F verificamos ahí está ustedes pueden verificar esto a 3 pero la idea es que se puede analizar en general bueno eso es lo que viene aquí creo que por aquí puse algo adicional bueno puse algunas tablas de varianza donde venía algo relacionado con los desbalanceados casos balanceados y desbalanceados donde vienen cuál sería la situación para el caso balanceado del modelo completo donde se incluyen bloques y tratamientos los reducidos que puedo tener y los casos desbalanceados pero bueno eso y lo quisiera ya verlo del tuqui para poder analizar algo ver algo sobre lo que anuncian en su texto alejarnos de lo que sale en su texto y pero la idea también es eso que vean que la técnica de regresión en el múltiple con bueno la técnica pero hemos sido utilizando para el engaño en regresión en el múltiple que es bastante útil y muy poderosa ahí la dejamos pero hay un número de ejemplos donde para casos desbalanceados lo podemos usar rápidamente mientras que en fórmulas cerradas sería difícil y complicado obtenerlas mire vamos al capítulo 14 aquí en este capítulo 14 es un capítulo pequeño de datos categóricos ¿por qué surge esto? bueno porque todo lo anterior que estamos viendo nuestra variedad de respuesta decíamos pues continua es una variedad numérica continua normal realmente fue el supuesto ¿verdad? fue normal ¿qué pasa si no? si es una variedad categórica ¿qué tipo de análisis tenemos? bueno hay varios análisis que se pueden utilizar con datos categóricos ejemplos de estos datos categóricos pues los empleados pueden ser clasificados en uno de cinco grupos de ingresos los ratones podrían reaccionar en una de tres formas cuando someten un estímulo los vehículos de motor podrían caer en uno de cuatro tipos de vehículos las pinturas pueden ser clasificadas en una de cada categoría y así sucesivamente tienen un número de ejemplos ¿verdad? la calidad de decisiones que se pueden ser identificadas en forma significativa como excelente muy buena buena regular o mala los artículos manufacturados son aceptables de segundo o recesados y así sucesivamente y todo esto nos recuerdan los experimentos binomial y multinomial en general efectivamente aquí nos recuerdan dicen bueno en el caso del experimento multinomial que ya sí habíamos pero está en la sección 5.9 pero aquí se repite el experimento conste en n ensayos idénticos el resultado de cada ensayo cae en exactamente una de cada categoría de sus celdas distintas la prueba de que el resultado de un solo ensayo caiga en una celda particular la celda ahí es P sub i donde i va de uno hasta acá y contiene igual de un ensayo a otro observamos que las sumas precios de uno los seis son independientes y estamos interesados en n1 n2 así es de nk donde ni para i de uno hasta acá es igual al número de ensayos para los cuales el resultado cae en la celda i observe que la suma de los n es n bueno luego viene que experimentos van a lanzar n pelotas en k cajas donde cada pelota debe caer exactamente en una de las cajas y ya lo mencionamos otros que si idealizando los experimentos donde los consumidores pues tenemos n consumidores los ponemos con idénticos y le pedimos que evalúen algún producto la calidad de algún producto y puede decir que le desagrada completamente le desagrada le neutral le agrada le agrada completamente o sea damos categorías y va a tomar una descategoria nada más asociamos a cada categoría una probabilidad p sub i la suma de las operaciones igual a uno esos consumidores son independientes lo que diga uno no incluye lo que diga los demás y así sencillamente y nos interesan lo que decíamos los n en cuartas ocasiones observamos que dice que le desagrada completamente o que le desagrada únicamente así hasta que le agrada completamente y la suma de todos esos son observaciones bueno eso es lo que tenemos es el multimonial y el binominal es un caso particular un caso particular bueno entonces aquí nos dicen que fue Carl Pearson quien propuso un estadístico muy útil para por hipótesis con respecto a esas probabilidades que estamos mencionando p sub i p sub i y proporcionó la distribución muestral aproximada va a ser una gí cuadrada va a ser válida para muestras grandes y después lo que aprecia la gí cuadrada dice bueno suponga que en n minúsculares que son 100 pelotas fueron lanzadas a las celdas o cajas y que sabemos que p sub i era igual a punto 10 cuántas pelotas periátricas en la celda 1 pues volvemos a la sección 5.9 y sabemos entonces que la esperanza de n1 es n por p sub i por la cuestión de la binomial sabemos cuál es la media de la binomial n por p donde p es la prueba de éxito en este caso que se encuentra en la caja 1 en la celda 1 entonces rápidamente diríamos n vale 100 pero p o p sub i vale punto 10 entonces 10 esperamos 10 de algún modo cada una de las n i tiene instrucción binomial ya sabemos por ahí lo vimos las marginales de la multinomial el binomial pero la esperanza de n i es n por p sub i para ir de nuevo hasta acá ya se está generalizando para cualquier celda o categoría la esperanza la esperanza de n i entonces dicen ahora supongo que proponemos valores para p sub 1 p sub 2 p sub k y que podemos hacer valores esperados para cada celda ciertamente si nuestra hipótesis es verdadera los conteos los n i por celda no deben desviarse demasiado de sus valores esperados esto lo esperado n i por p sub i si es que es cierta la hipótesis los valores que estamos dando las probabilidades por tanto para ser un estudio razonable son estadísticos de prueba que comprendan las k desviaciones entre lo observado y lo esperado lo observado es n i y lo esperado es n por p sub i suponiendo que estamos especificando valores de p sub i dice en 1900 Carl Beersen propuso el siguiente estadístico de prueba que es una función de los cuadrados de las desviaciones de la cantidad observada respecto a los valores esperados ponderados por los recíprocos de sus valores esperados o sea esa sumatoria digo hasta acá de n i que es el observado menos la esperanza de n i el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado sumado de la categoría uno hasta la cadécima este es el stage que produjo Carl Pearson en 1900 y también demostró que se destruía aproximadamente como una g cuadrada una g cuadrada con k menos un grado de libertad eso es para muestras de análisis que vamos a utilizar nosotros aquí los autores dicen bueno vamos a facilitar un poco entendiendo todo esto y usando el caso para cuando k es igual a 2 o sea realmente cuando es el caso de la binomial no más tenemos dos dos celdas dos categorías si le agrada o no le agrada por ejemplo si el producto bueno y si k es igual a 2 entonces el n2 pues obviamente debe ser n menos n1 porque n1 más n2 nos da n y la suma de los p nos da 1 entonces ya sabemos que p sub 2 es 1 menos p sub 1 todo esto lo hace para simplificar la fórmula general esta para cuando k de 2 dice esto es mi g cuadrada lo desarrollo y luego sustituyo cuando aparece n1 lo pongo función de perdón cuando aparece n2 lo pongo función de n y n1 cuando aparece p sub 2 lo pongo función de p sub 1 efectúo álgebra y me lleva a este resultado que la g cuadrada original esta es simplemente esta expresión en el caso de k es igual a 2 y si como he visto la c7.5 para n grande esta se destruye aproximadamente con una norma c1 pero es esta cantidad al cuadrado lo que tenemos aquí entonces podemos decir que esto se puede aproximadamente con una g cuadrada con un grado de libertad porque es una norma c1 aproximadamente al cuadrado ok eso es para justificar que ahí tenemos un grado de libertad en general dijimos k menos un grado de libertad pero aquí k vale 2 menos 1 pues un grado de libertad está justificando y bueno él sería entonces la la pregunta es eso es para n grande que quiere decir que n sea grande bueno hay varias opciones o guías que nos han dado dice como regla práctica requeriremos que todas las cantidades esperadas por ustedes sean al menos 5 esa es la regla conservadora que la esperanza para cada categoría de celda sea al menos de 5 lo esperado aunque como Cochrane lo justificó para el n52 que puede ser para que en ciertas ocasiones el valor esperado sea menos que 5 pero mayor que 1 ok aunque Cochrane decía que no más del 20% de las celdas deberían tener una frecuencia esperada menor que 5 pero todas mayor que 1 para que la gicora sea válida ok eso sería lo que recomienda Cochrane y bueno la preguntabilidad es que pasa si la frecuencia esperada es menor que 1 pues hay que incrementar también más esto es pequeño lo que estamos diciendo muy bien y si usted recordará el uso de esto en gí cuadrada para probar un hipótesis respecto a una varianza por cien encima cuadrada la sección 10.9 bueno ahí viene discutiendo la gí cuadrada pero la situación esto estaba por los grados de estado de la gí cuadrada es que dijimos K menos 1 rápidamente pues sí pero ahí estamos especificando las probabilidades en hipótesis y también hay ejemplos que van a aclarar esto entonces dice el principio indica que el número de grados de estado será igual al número de celdas K menos 1 grado de libertad para cada restricción lineal independiente colocada en las probabilidades por celda bueno entonces dice por ejemplo una reacción lineal está siempre presente porque la suma de las probabilidades por celda debe ser igual a 1 en estas probabilidades otras restricciones se introducirán para algunas explicaciones por necesidad de estimar parámetros desconocidos requeridos en los cálculos de las frecuencias esperadas por celda o por el método empleado para reconectar la muestra cuando deben estimarse parámetros desconocidos para calcular la gí cuadrada debe emplearse un estimador de máxima probabilidad máxima de sumitud realmente lo que va a estar para la distinción de aproximación se reduce en 1 para cada parámetro estimado bueno hay unos ejemplos pero lo primero que hicimos si no se tiene que estimar ningún parámetro hay una sola restricción que la suma de los pernos a 1 y por eso es que es k-1 en caso que tengamos que estimar parámetros que recomiendan ser estimadores de máxima de sumitud pues se va a restar un grado de libertad por cada parámetro que se haya estimado según la situación vienen ejemplos ilustrativos muy simples pero que ilustran esta técnica en este caso prueba de abundancia de una hipótesis con respecto a pruebas especificadas por celda que se llama prueba de abundancia de ajuste se les conoce y hay que reconocer la hipótesis la hipótesis más sencilla respecto a pruebas por celda es aquella que especifica valores numéricos para cada una es decir entonces la hipótesis dice que p sub 1 la prueba en la celda 1 es p sub 1 0 p sub 2 la prueba o sea a celda o catedrón 2 es p sub 2 0 y así hasta p sub k es igual a p sub k 0 donde p sub i 0 denota un modo específico para p sub i o especificado que lo da el investigador y la alternativa lo niega simplemente dice que eso no es cierto bueno siempre tenemos que la suma de la 1 y entonces nuestro jí cuadrada nuestro sesgo jí cuadrada se estudia una jí cuadrada con carlos un ejemplito para crear esto dice un grupo de ratas una por una bajan por una rampa que conduce a tres puestas tres puestas pensamos por la hipótesis de que las ratas no tienen preferencia respecto a la elección de una puerta no hay preferencia entonces la hipótesis una es la propiedad es que la prioridad 1 es igual a la prioridad 2 es igual a la prioridad 3 es un tercio igualdad homogeneidad de prioridades eso es como también cuando hay igual preferencia tenemos 3 marcas de algún producto y decimos que los consumidores lo proveen de igual manera es un tercio pero bueno el punto fundamental es que se especifican las prioridades de la multinomial en la hipótesis nula no hay nada que estimar están especificadas completamente las prioridades ¿es subido la prioridad de que una rata escogerá la puerta yésima para ahí supongo que las ratas bajaron por la rampa 90 veces y que las tres frecuencias fueron n1 23 n2 36 y n3 31 ojo la frecuencia esperada por celda es igual para cada celda la espacia de n es n por p sub i y como p sub i es un tercio para todos pues estamos esperando que si la hipótesis es cierta es 30 es igual preferencia pues es 30 la frecuencia esperada bajo la hipótesis cierta y entonces vamos a construir nuestro estadístico de prueba aquí está lo observado 23 36 y 31 para cada puerto o categoría y lo esperado bajo la hipótesis igual preferencia 30 30 30 30 con esto formamos nuestro estadístico de prueba que es lo que viene aquí y cuadrada la sumatoria digo hasta acá ni en la espanza ni al cuadrado sobre la espanza ni aquí desglosado y luego ya sustituyó los valores para la categoría 1 celda 1 y 23 sobre la mitad es esperada 30 21 30 cuadrado lo esperado que es 30 lo mismo para las dos puertas eso la sumatoria nos da 2.87 es la g cuadrada calculada bueno se rechaza o no se rechaza la hipotermina pues todo va a depender de el valor de p el p-value o el punto de corte si es que especificamos el alfa aquí en este ejemplito pues no nos nos dieron el alfa vamos a obtener el valor de p el p-value y si como g cuadrada es menor que el valor crítico no se rechaza entonces acá está el valor crítico aquí lo pusieron pero aquí lo dan dentro de la solución si escogemos alfa el punto 5 rechacemos el punto cuando el g cuadrada sea grande que es grande pues mayor que el g cuadrada tabulada que el g cuadrada se rechaza el punto 5 cuando tenemos dos grados de libertad porque acá menos uno acá vale tres en este caso son tres puertas y es de 5.93 no es el calculador no es mayor que el g cuadrada no se rechaza la hipotermia pero vamos a obtener el valor de p que es la probabilidad que nuestro g cuadrada es el observador más extremo o sea el área bajo la curva de una g cuadrada con dos grados desde 2.87 hasta más infinito ese valor de p nos da punto 23 812 este valor de p mucho mayor que el alfa del punto 5 aquí por lo tanto pues no se rechaza la hipotisnula entonces no hay evidencia de que sea una preferencia de las ratas por alguna puesta en particular hay igual preferencia es usando el estético es un ejemplo de una prueba de bondad de ajuste muy simple vamos a ver otro es el número de accidentes y por semana en un cruceo se verificó por 5 en igual a 50 semanas con los dos que se más han entrado a 14.2 entonces tenemos aquí número de accidentes en 50 semanas 32 de ellas no hubo ningún accidente en 12 hubo un accidente en 6 hubo 6 accidentes en 0 se presentó 3 o más accidentes ok eso es lo que se está dando ojo prueba la hipótesis de que la variatoria y tiene una institución poasón suponiendo que las opciones son independientes funcionales 4.5 ahora sí que me está diciendo que la función más superior es esta es la menor lambda lambda y es o y es factorial donde hay tomados de 0 1 2 y 3 y es el número de accidentes este es que hacemos vamos a una prueba de bondad de ajuste ¿sabemos cuánto vale lambda? no no lo sabemos habrá que estimarlo ¿cómo lo vamos a estimar? usando el estimador de máxima profundidad y si lo recordamos el estimador de máxima profundidad para lambda sería la media muestral entonces si no lo recordamos habría que derivar ¿cuál es el estimador de máxima del parámetro? en este caso es lambda y lo que dice aquí como no se conocía debemos hallar un estimador de máxima profundidad por allá ya sabemos que el lambda bruto es y media entonces en nuestro caso particular pues sería 24 entre 50 simplemente con los datos agrupados 0 por 32 más 1 por 12 más 2 por 6 más 3 por 0 nos da la sumatoria que es 24 entre el n que es 50 y nos da 0.48 esta es nuestra estimación de máxima profundidad ¿para qué queremos eso? ah porque estamos las pruebas de cada categoría celda pues la prueba de que y es igual a 0 p sub 1 pues es e a la menos lambda es simplemente y es igual a 0 sería lambda a 0 e a la menos lambda sobre 0 factural 0 factural es 1 lambda a la 0 es 1 entonces me queda e a la menos lambda y estimado sería e a la menos lambda burrito p sub 1 estimado e a la menos lambda burrito que es menos punto 48 y nos da punto 619 ya tenemos p sub 1 burrito que lo obtenemos aquí suponiendo que estamos trabajando con la poasón p sub 2 es la prueba de que y es igual a 1 sería pues otra vez además sustituyendo esta ecuación igual a 1 lambda a la 1 e a la menos lambda con la factural no puede ser pero la factural es 1 entonces nos da lambda e a la menos lambda y luego usamos nuestro estimador nuestra estimación de macro punto 48 punto 48 e a la menos punto 48 y nos da p sub 2 burrito punto 227 y p sub 3 ojo pues sería que y fuese mayor o igual que 2 unimos estas dos porque aquí es 0 entonces por complemento sería 1 menos la plena que y es igual a 0 menos la plena que es igual a 1 ya y luego sustituimos los lambda por lambda burrito y tengo que tener p sub 3 burrito y ahí está como releja ya tenemos las 3 probabilidades estimadas diferente de la anterior que ya nos lo daban que era un tercio de alguna manera ya nos da aquí no tuvimos que estimarlo ¿cuántos parámetros estimamos? 1 ¿cuántas restricciones tenemos? 1 porque la suma de parámetros nos da 1 entonces hay 2 2 grados de tal que le vamos a restar a las categorías bueno pero por el momento vamos a continuar entonces ya tenemos la es la sustancia independiente las frecuencias por celda n1 y n3 tiene una sustancia multilomial con parámetros p sub 1 p sub 2 y p sub 3 la esperanza de n y es n por p sub i pero ahora va a ser la esperanza estimada que es p sub 2 por ciento va a ser para n1 es n por p sub 1 por ciento y simplemente el n que tenemos que era 50 por p sub 1 por ciento es punto institucional y nos da 30.95 esa es la frecuencia esperada estimada bajo el punto más cierta de que tenemos distribución por son la esperanza de estimada n2 pues sería n por p sub 2 por ciento otra vez el n que es 50 por punto 27 nos da 14.95 y la frecuencia esperada estimada de la celda 3 sería n por p sub 3 50 por punto 084 nos da 4.28 4.20 perdón ya tenemos entonces ya las frecuencias observadas las frecuencias esperadas estimadas y con eso ojo modificamos nuestra g cuadrada la sumatoria desde aquí hasta acá que en este caso son 3 son 3 porque aquí agrupamos recuerden es 1 2 y 3 de lo observado bueno la frecuencia esperada estimada al cuadrado sobre la frecuencia esperada estimada es similar a la g cuadrada que vimos acá de Pearson nada más que estamos sustituyendo lo esperado por lo estimado aquí esto y esto y eso es siempre que la hipótesina no establezca exactamente las probabilidades o sea a cada categoría o celda siempre se va a hacer en este caso lo hicimos con la poasón bueno si lo hacemos dice que tiene opción de decisión en g cuadrada con k-2 ojo k-2 porque menos 2 uno por la restación de la que suma 3 después se da 1 y otro se le restó porque estimamos un parámetro como k vale 3 menos 2 un grado de la estat y si un grado de la estat se pierde porque el lambda tenía que calcularse el otro se pierde porque la suma de la que suma de la que suma de la que suma ok total obtenemos la g cuadrada calculada que es observado lo esperado estimado por una cierta cuadrado sobre lo esperado estimado sumado de la categoría 1 hasta la última 1.354 pues es un valor de g cuadrada muy pequeño no se rechaza la hipótesis ¿por qué? porque el valor crítico de la g cuadrada con un grado de la estat a .05 sea 3.41 de 3.41 a más infinito una g cuadrada con un grado de la estat nos deja una vez derecha de .05 la g cuadrada calculada los 4 de rechazo no se rechaza la hipótesis nula no se rechaza la hipótesis nula y entonces podemos afirmar que Y se distribuye cuasón si queramos el valor de PEP siempre lo podemos contar la pérdida que la g cuadrada sea mayor que la calculada 1.354 y pueden ver que ustedes con Excel sería .2445 ok es un ejemplo donde no nos dan las probabilidades pero las podemos obtener y el hecho que decíamos de que hay que reducir un grado de estat por cada parámetro que estemos estimando cada restricción que estamos incluyendo estos son ejemplos de pruebas de abundancia de ajuste también lo podemos usar en tablas de contingencia en tablas de contingencia para probar homogeneidad o probar independencia aquí va a aparecer de las dos maneras vamos a ver primero en tablas de contingencia es un problema frecuente en análisis de conteo de datos se refiere a la evaluación de la independencia de los métodos para la clasificación de sujetos o personas en este caso es para independencia para muestras bueno tenemos una muestra aleatoria y tenemos un escrito de clasificación y queremos saber si los escritos son independientes o no dice por ejemplo podríamos clasificar una muestra de personas por género y por opinión acerca de un problema político o a paro hipótesis de que las opiniones sobre el problema son independientes del género vamos a actuar son independientes podemos ver esta técnica de un modo podríamos clasificar pacientes que sufren de una enfermedad de acuerdo con el tipo de medicamento y su rapidez de recuperación para ver si esta depende del tipo de medicamento ok en cada dos ejemplos deseamos investigar la dependencia o contingencia entre los criterios de clasificación ojo son dos criterios de clasificación y un ejemplo para aclarar esto dice supongo que deseamos clasificar defectos de llavos en muebles producidos en una planta manufacturera de acuerdo con uno el tipo de defecto son tipos de efectos A, B, C y D y dos turno de producción tenemos tres turnos de producción y queremos la versión independiente el tipo de efecto es el que tiene el turno entonces se registró un total de 309 defectos en muebles y los defectos se clasificaron como uno de cuatro tipos A, B, C y D al mismo tiempo cada mueble fue identificado de acuerdo con el turno de producción durante el cual fue manifestado aquí es importante reconocer que tenemos una sola muestra una muestra de tamaño 309 y luego se clasificó de acuerdo a los criterios el tipo de defecto y el turno y porque nos interesa para responder la hipótesis el tipo de defecto es independiente del turno o no entonces se presenta esta es una tabla de contingencia donde aquí tenemos las frecuencias observadas este 15 por ejemplo que quiere decir que en el turno 1 se encontraron 15 defectos del tipo A en el turno 1 se encontraron 21 defectos del tipo B en el turno 1 se encontraron 45 defectos del tipo C en el turno 1 se encontraron 13 defectos del tipo D el total de defectos del turno 1 fue 94 el total de defectos del tipo A son 74 el total de usuaciones son 309 para que se observe el total de contingencia 2 por 2 turno y defecto 2 por 2 no 3 por 4 realmente si lo digo así es 3 por 4 3 se refiere al número de niveles de turno y 4 al número de defectos que tenemos tal de contingencia de dos factores está bien pero de 3 por 4 bueno entonces decíamos nosotros quizás estamos con interés de probar hipótesis la inspección de columna es independiente de la creación de renglón y es independiente de que pongamos de renglón o de columna nuestra plaga y cuadrada es invariante a lo que pongamos por hileras y por columna en este caso se refiere el turno son las hileras y las columnas son tipos de efectos bueno aquí viene una explicación un poco detallada de cómo están las probabilidades y el por qué pues realmente tenemos restricciones en cuanto a las probabilidades de los totales de columna y de hileras nos da 1 sí efectivamente las probabilidades faciales a turno nos da 1 y el tipo de efecto 1 y en general probabilidades y columnas es lo que está diciendo aquí todo esto nos lleva a a la situación de qué cuántos grados de libertad va a tener nuestra hileras y cómo obtener las frecuencias esperadas estimadas porque aquí ojo esta frecuencia es la frecuencia observada nada más 15 21 45 13 son las frecuencias observadas para nuestra hí cuadrada necesitamos la frecuencia esperada o la frecuencia esperada estimada en este caso vamos a obtener la frecuencia esperada estimada y lo que está haciendo aquí dice pues tenemos que obtener los estimados de máxima verosimilitud para las probabilidades ya sea totales de hileras o de columnas la noción es que n y j es la frecuencia observada en la hilera y columna j y en la cara de contingencia vamos a tener probabilidades p y j o sea aquí tendríamos una probabilidad p 1 1 p 1 2 p 1 3 p 1 4 decisivamente y aquí tendríamos p 1 puntos ustedes quieren p 2 punto p 3 punto aquí tendríamos p punto 1 p punto 2 p punto 3 punto 4 probabilidades son probabilidades las que estoy mencionando hipotéticamente entonces por eso dicen aquí que hay que estimar esas probabilidades entonces si yo estimo las probabilidades usando máximas de todas las categorías de celdas el estimador el p y j agorito sea el n y j entre n muy simple la frecuencia observada en esa celda en la que está en la hilera y con la j sobre todas las observaciones y es cierto para ir donde está r r es uno de hileras y j de una c es nueve columnas bueno pero eso sería aquí nos está dando cuál sería el estimador de máxima de longitud para esa multinomial nos dicen que ejercicio nos indicó que lo mostráramos que sí lo es pero dice bueno de esa misma manera si yo voy a la hilera o reglón y décimo y quiero estimar esa probabilidad total pues es el r entre n r y es el total de la hilera y décima entre n total de observaciones sería el estimador de máxima de longitud también algo similar sería para las columnas por acá bueno lo digo estimar esas probabilidades de columnas también el total de columna entre n eso sería pero entonces aquí y por aquí cj entre n por cuántos semejantes la probabilidad de la j décima columna es el total de esa columna entre n cj anota el número de observaciones de columna j todo esto para qué porque dijimos necesitamos la frecuencia esperada o la frecuencia esperada estimada bajo la potencia cierta y si la hipótesis de independencia es cierta entonces rápidamente podemos establecer la frecuencia esperada estimada por ejemplo en la celda 1-1 la frecuencia esperada estimada sería de todas las observaciones por p sub 1 gorrito por p sub a gorrito sería simplemente r1 entre n c1 entre n y todo entre n al eliminar este denominador denominador vemos la regla general la frecuencia esperada estimada para la celda de la hilera 1-1 columna 1 sea el total de la hilera 1 por la tal de la columna 1 entre todas las observaciones que se generaliza la frecuencia esperada estimada para la hilera y columna j es el total de la hilera y por la tal de la columna j entre todas las observaciones y luego aquí ya lo hace nuestro ejemplito la frecuencia esperada estimada de la hilera de la columna 1 sería el total de la hilera 1 entre dos regiones la otra de ustedes sería muy simple 94 por 74 entre 309 es el 22.51 que aparece aquí ese que se te parece es la frecuencia esperada estimada para esta categoría o celda como tenemos 3 hileras y 4 columnas tenemos 3 por 4 12 celdas y en cada celda tenemos la frecuencia observada, pero también estamos en la frecuencia esperada, por ejemplo aquí como tú no sé esto pues sería el total de la hilera 1 que es 94, por el total de la columna 2 que es 69, entre observaciones 309 nos da 20.93 y esa es la frecuencia esperada estimada en esta categoría, y así sucesivamente en este 14.63 se obtuvo 119 por 38 entre 309 y es la esperada, bajo la potencia de independencia la regla general es esta en general ya no hay que hacerlo, en general sería este aquí lo está haciendo para algunos de ellos y luego ya con eso pues construimos nuestro estadístico de prueba para la tabla de contingencia sumamos subreleras sumamos sobre columnas la frecuencia observada menos la frecuencia esperada estimada bajo la potencia de tal cuadrado sobre la frecuencia esperada estimada bajo la potencia lo hacemos de la categoría 1 hasta la última y total de aquí cuadrada aquí fue 19.17 la calculada ¿cuántos grados de retard vamos a tener? bueno pues en este caso va a ser muy simple pero lo habíamos dicho va a ser el total el total de categorías subreleras que tenemos en este caso lo habíamos dicho 4 por 3 12 menos el número de restricciones que tengamos menos el número de parámetros estimados todo eso se va a considerar y la regla va a ser muy simple ¿verdad? porque en general para tablas de contingencia va a ser hileras menos 1 por columnas menos 1 esa es la regla que nos va a dar en este caso tenemos 3 hileras en este caso menos 1 nos da 2 4 columnas menos 1 nos da 3 3 por 2 6 son 6 grados de retard y luego la discusión es ¿de dónde viene? bueno pues de de los 12 categorías celdas le restamos la restricción de que la suma de las probabilidades nos da 1 y luego los parámetros que estamos estimando aquí pueden ser estimar dos parámetros para las probabilidades totales de turno y estimar 3 parámetros para las probabilidades totales de defecto el último no se estima porque la suma de las probabilidades de 1 y entonces serían 2 más 3 5 más 1 6 entonces 12 menos 6 6 lo que estoy diciendo es cómo se obtuvo esos grados de libertad que en general no tiene que ser esa contabilidad simplemente decir es igual a hileras menos 1 por columna menos 1 los grados de libertad se ha dado con una tabla de contingencia que tenga r renglones y se columna siempre será igual a hileras menos 1 por columna menos 1 en este caso 3 menos 1 por columna 6 grados de mitad ok viene por aquí y discute lo que estábamos diciendo los claros de que se estimaron y cómo llegamos a la formidita pero eso es eso entonces decimos en nuestro ejemplo que relaciona el turno con el tipo de defecto del mueble si usamos alfa de 0.05 ya sabremos la hipótesis de que las dos críticas son independientes si la g cuadrada es menor que 12.59 es el valor que obtenemos de una g cuadrada con 6 grados que me deja una serie hecha de 0.05 el valor calculado fue 19.17 se encuentra en la región de rechazo rechazamos la hipótesis de una de que son independientes entonces no son independientes y el valor de P pues vamos a obtener 0.0389 los datos de sucesión de evidencia para indicar dependencia entre el tipo de defecto del turno y la cultura se rechaza la independencia y entonces habría que estudiar qué está sucediendo con cada de sus turnos no son independientes algunos tipos de efectos son más comunes en un turno que en otro aquí viene otro ejemplito ilustrativo pero bueno aquí la idea es que déjenme nomás aclarar y dejaré aunque es un ejemplo es que se toma una sola muestra ojo insisto se toma una muestra y luego se clasifica en base a dos criterios aquí fue el tipo de defecto y turno y luego se tiene interés en cortar la hipótesis de independencia usando nuestra g cuadrada siempre en hacer la misma que decíamos frecuencia observada menos la esperada o la esperada estimada o la esperada estimada y sumado desde la categoría uno hasta la última en este caso desde la uno se lo asociaba y lo que va a estar como mencionamos aquí viene otro ejemplito dice se realizó un estudio para evaluar la efectividad de una vacuna para la gripe que tenía que ser administrada en una pequeña comunidad la vacuna era gratuita para quienes la aceptaran una secuencia de dos inyecciones durante un periodo de dos semanas algunas personas recibieron esa secuencia pero otras se presentaron solo para la primera y los demás no recibieron ninguna un estudio de mil habitantes de la localidad arrojó la primera siguiente la información que se indica en la tabla 14.4 es una muestra de mil y estos mil pues sin vacuna son 313 una vacuna 109 y las dos vacunas 578 y que fue lo que pasó la gripe se presentó en 46 total de ellos y sin gripe 254 y lo viene ya para cada celda gripe y sin vacuna 24 observado gripe una vacuna 9 de repente dos vacunas 13 y así sucesivamente ok bueno dice pregunta los datos tienen suficiente evidencia para indicar una dependencia entre las dos clasificaciones es decir categoría de vacuna y aparición una aparición de la gripe y es una clara de contingencia los criterios de clasificación dos niveles tres para la condición y tres para la vacuna sin una y dos ok pasamos hasta aquí cuadrado entonces aquí está vamos directamente ya a lo que ya sabemos no tenemos las probabilidades hay que estimarlas y llegar bajo independencia la frecuencia esperada estimada de la hilera y con una j sería p-r-i-c-j entre n total de hilera y total de con una j entre todas observaciones en este caso n-100 entonces si vamos a la frecuencia esperada estimada de la hilera 1 columna 1 aquí gripe y sin vacuna pues si al total de hilera 1 sería 46 por el total de la columna 1 que es 313 entre todas observaciones que es 1000 nos da 14.4 que lo colocamos aquí entre paréntesis y así lo hacemos para cada uno de los restantes ahí está de la hilera 1 columna 2 pues tomamos la total de la hilera 1 46 por el total de la columna 2 que es 101 entre todas las observaciones 1000 nos da 5 y así ustedes pueden corroborar que lo que está en paréntesis es la frecuencia esperada estimada para esta categoría o celda de esa manera que ya tenemos lo observado y lo esperado estimado bajo el post de independencia y podemos calcular nuestra hija cuadrada bueno antes de decirlo esa hija cuadrada pues es aproximada para n grande se cumple la resección así porque todas las frecuencias preestimadas son menos que 5 o 5 o más y cuánta probabilidad va a tener posibilidad de menos 1 por columna menos 1 la serie son 2 menos 1 1 columna son 3 menos 1 2 2 2 2 grados de libertad tendrán de la hija cuadrada eso es lo que ya sabemos el valor de 5 de pruebas de la hija cuadrada se calcula y compara ahora con el valor crítico de la hija cuadrada que posee r-1 por c-1 1 por 2 de la libertad entonces para un alfa o no de significancia de 0.5 rechazaremos si la hija cuadrada es mayor que 5 es el valor de la hija cuadrada con 2 grados de libertad que me deja una derecha de 0.5 este 5.9 vamos a hacer los cálculos y es muy simple porque nada más sería lo observado bueno lo esperado estimado potencia tal cuadrado sobre lo esperado estimado sumado de la 1 hasta la última en este caso el 6 es lo que hacen aquí que mi recomendación es que usted lo verifique y nos da de 7.35 la hija cuadrada calculada bueno pues es mucho mayor que 5.991 por lo tanto se rechaza la hipótesis 1 la hipótesis de independencia se rechaza y podemos todos encontrar el valor de peps va a ser mucho menor que 0.05 con las tablas podemos más que conocidas que es menor que 0.05 y exactamente con excel diríamos que es 0.3017 y bueno eso sería no son independientes los criterios de clasificación aquí viene un resultado que por ahí ya conocíamos que la cobre alianza entre dos elementos de la motilomía pues es esta menos N P IJ P K L y bueno esa es una observación por ahí otra referencia donde hay ejemplos sobre este el uso de la igualdad de contingencia los criterios de clasificación también tenemos otro tipo de tablas que es muy simple y va a ser muy similar al que acabamos de ver pero la conclusión es diferente por el tipo de situación dice aquí tablas R por C con totales fijos de reglón o columna es diferente porque en los casos anteriores que vimos era una sola muestra la que se tomaba y luego teníamos dos criterios de clasificación ahora no tomamos varias muestras es por eso de hablar totales fijos de reglón o columna ya sea que tomamos muestras en hileras o muestras en columnas y son varias muestras y también podemos probar la hipótesis pero es una una hipótesis de homogeneidad la otra fue una hipótesis de independencia la hipótesis de homogeneidad dice miren para usar esto en la acción anterior describimos el análisis de una tabla de contingencia de R por C mediante uso de ejemplos que para todos los cienes prácticos se ajusta al experimento multinomial descrito en la acción 14.1 autometros para reclutar datos en muchos estudios pueden satisfacer que esto es un experimento multinomial otros métodos no los satisfacen por ejemplo podríamos no queremos mostrar actualmente la posición escrita en el ejemplo 14.3 porque podríamos hallar que debido a la casualidad faltaría una categoría completa las personas las personas las personas que no han recibido inyecciones de vacuna contra la gripe podrían no aparecer en la muestra podríamos decidir de antemano entrevistar a un número especificado de personas de cada categoría o columna con lo cual se fijan anticipadamente los tales de columna y ese es el punto fino estamos fijando anticipadamente cuántos queremos de cada grupo de cada columna si entonces tendríamos tres experimentos binomiales separados e independientes correspondientes a no vacuna una vacuna y dos vacunas o sea para los que no se vacunaron vemos si se presentó o no se presentó la enfermedad para creación una vacuna si se presentó o no se presentó la enfermedad y dos vacunas si se presentó o no se presentó la enfermedad entonces son binomiales con pruebas específicas de P1 P2 P3 de que una persona contenga la gripe o tenga la enfermedad en este caso estamos interesados en probable hipótesis nula de una hipótesis de homogeneidad de P1 es igual a P2 es igual a P3 pero estamos probando la equivalencia de tres distribuciones binomiales por eso es homogeneidad en distribuciones que realmente moja de distribuciones que en este caso esas tres distribuciones binomiales son una nada más es la hipótesis nula la alternativa lo niega diciendo que no es cierto que al menos una binomial es diferente de las otras dos bueno pues resulta que el estimado de máximo en esta situación van a ser exactamente los mismos que en la sección anterior y por lo tanto la frecuencia esperada estimada para cada categoría celda se va a obtener de la misma manera el total de la hilera i por tal de la j entre n nos da la frecuencia esperada estimada para n y j ok los graves también van a ser los mismos hilera es más uno por coma es más uno aquí lo explica pero esa es la conclusión y entonces un ejemplito nada más para ilustrar esto y que se vea que son dos hipótesis diferentes las que se van a estar contrastando la anterior fue para independencia y esta es para homogeneidad y según la encuesta de opiniones de votantes se realizó en cuatro distritos políticos urbanos para comparar la fracción de votantes que están a favor del candidato A muestras aleatorias de 200 votantes fueron entrevistadas en cada uno de los cuatro distritos con los resultados que se muestra en la tabla 14.5 ojo aquí tenemos el distrito 1 y fijamos una muestra de 200 y luego esta muestra resultó que 76 están a favor de A y 124 no están a favor de A en el distrito 2 se fijó una muestra de también 200 y luego estos 253 están a favor de A y 147 no están a favor de A y así solamente para los cuatro distritos aquí ojo en este caso no se tiene una sola muestra tienen cuatro muestras una dos tres cuatro muestras independientes bueno ¿qué nos preguntan? dicen los otros presentan suficientemente de evidencia para indicar que las fracciones de votantes a favor de A que entre otros tienen los cuatro distritos o sea ¿hay homogeneidad entre los distritos o no hay homogeneidad? eso es lo que queremos realmente si hay homogeneidad pues tendríamos como es nada más a favor y en contra son binomiales que si vamos a generar es una sola binomial y si no son al menos dos binomiales los que están presentes ahí bueno dice que la mecánica probable hipótesis respecto a la equivalencia los parámetros de las cuatro porcentes binomiales corresponden a los cuatro distritos es idéntica a la mecánica asociada con probable hipótesis de independencia las clasificaciones de una columna pues bueno y aquí ya hacen su notación pero bueno la idea es que vamos a requerir de las frecuencias esperadas estimadas aquí está simplemente 200 por pegorito en este caso es pegorito sea 2,3,6,8 que es lo mismo que R1 por C1 entre N y eso sería ya para cada unión y aquí está entre cóminas esa es la frecuencia esperada estimada bajo la hipótesis de homogeneidad que es 59 y eso son los 66 y claro su complemento con respecto a 200 sería la frecuencia esperada estimada para la categoría 2 en el sitio 1 y asociadamente nosotros ustedes como es homogéneo es homogéneo es homogéneo es 140 es 140 es 140 por lo mismo que decimos que la hipótesis lo está estableciendo así bueno pero son los huevos que se usan para México a nada observado 76 menos esperado estimado bajo la hipótesis de homogeneidad al cuadrado sobre lo esperado estimado bajo la hipótesis de homogeneidad desde la categoría 1 hasta la última que es esto se suman y me da la hipótesis calculada 10.72 contra quien hay que compararla bueno si le encontramos la valor de P o compararla tenemos otra vez hileras menos 1 por columna menos 1 tenemos dos hileras entonces 1 por tenemos 4 columnas 3 3.3 una hipótesis con 3 grados de libertad que lo que está diciendo aquí si usamos el alfa de 0.5 nuestra hipótesis cuadrada tabulada sería 7.815 o sea de 7.815 más infinito hay un área de 0.5 con una hipótesis cuadrada con 3 grados de libertad pues la hipótesis cuadrada calculada fue 10.72 si es mayor que 7.5 se rechaza de pot si nula y entonces no es cierto que tengamos homogeneidad en cuanto a las distribuciones a través de los distritos lo que dicen aquí la fracción de votantes a favor del candidato no es igual para todos los distritos es cierto estas probabilidades no son las mismas que decimos aquí peso 1 peso 2 y peso 3 no son iguales y si vamos al valor de P el valor de P con las tablas lo más que puedo decir que es ese valor de P es menor que 0.1 pero menor que 0.25 obviamente lo podemos hacer exactamente con Excel y da 0.013 para pruebas prácticos pues menor que 0.05 que no es tanto pero que ya sale por si nula ok eso es dice es frecuente que esta prueba se denomina prueba de homogeneidad de las poblaciones binomiales y en general prueba de homogeneidad de las poblaciones multinomiales que son más de dos si hay más de dos categorías de arreglón y los tablas de columna son picos la prueba de equivalencia de proporciones en C por ser multinomiales entonces la idea es reconocer que tenemos acceso a una prueba muy simple la G cuadrada es una prueba para muchas grandes que se puede utilizar para pruebas de homogeneidad de ajuste se puede utilizar para tablas de contingencia y se puede utilizar para independencia y para homogeneidad eso es lo que en este capítulo básicamente eso es y un sin número de campitos por ahí que dejan dice aquí que hay otras aplicaciones que bueno desafortunadamente ellos no lo no lo discuten aquí a detalle pero ustedes se lo pueden encontrar por ahí así como se hizo para el caso de la poasón pues podríamos tal vez estar interesados si la variable del estudio tiene situación normal y puedo usar una prueba de bondad de ajuste y así hay un sin número de aplicaciones de esa para G cuadrada y siempre usando los estimados de máximo de estudio por ejemplo con la normal si no conocemos la media y la variación estándar de la varianza pues habrá que estimarlos para encontrar esas pruebas estimadas y las frecuencias para las estimadas y proceder con nuestra prueba de bondad de ajuste para la normalidad bueno eso es lo que están diciendo ellos aunque no hacen las presentaciones y un pequeño resumen aquí básicamente lo que estuvimos discutiendo sobre cómo aplicar ese G cuadrada hay que tener cuidado porque dicen en materia de este capítulo se ha referido a pruebas de hipotras con pruebas o celda o sea con experimentos multinuniales o con varios experimentos multinuniales independientes cuando el número de los dos es grande se puede mostrar que el C G cuadrada posea por ejemplo una decisión de G cuadrada en nuestro repetido el número de cuadrada dependerá de la aplicación particular en general suponemos que N es grande y que la frecuencia mínima esperada por ser de S igual o mayor que 5 esa es la reacción que están poniendo aquí los autores para poder decir que es válida una prueba de G cuadrada que la frecuencia mínima esperada por celda sea 5 o más eso es el enfoque conservador que decimos que pre-Cockran daba otra aquí está la referencia de Cochran da otra regla que dice que puede ser la frecuencia esperada inclusive menor de 5 en algunas categorías pero no debe ser más del 20% de las categorías que tengan en esa condición y aún así se mantiene la aproximación a la G cuadrada del estadístico que estamos está conciando en todos los casos fue G cuadrada miren nada más para mencionar algo porque realmente aquí un tiempo es comio pero en el capítulo 15 del texto hay información sobre estadística no paramétrica o se presentan metodologías no paramétricas o que se conocen de libre distribución ¿por qué de libre distribución? porque son metodologías válidas para un sin número de distribuciones no exactamente que tenga distribución normal no exactamente que tenga distribución exponencial y así sucesivamente por eso se llaman de libre distribución o estadística no paramétrica porque en muchas ocasiones no se basa en los parámetros a veces sí pero aún así se conoce como estadística no paramétrica vamos en general no hay supuesto de que la distribución sea exactamente una dada y como ustedes van a observar por aquí aparecen un sin número de metodologías como está la prueba de signos con los segmentos de observaciones por pares observaciones por pares pero resulta que ya no tenemos normalidad de hecho la variable del estudio realmente puede ser una que se mide en una escala débil por dinar por ejemplo ya no es continua también está la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para o sea por pares relacionadas diría la escala es un poquito más fuerte pero de intervalo también podemos comparar dos distribuciones muestras independientes una técnica no paramétrica y luego aparecen pruebas bien conocidas como la prueba U de Mann-Winney para muestras independientes que es la alternativa no paramétrica a la prueba T de Student con la innormalidad o la Z para muestras grandes esta es la prueba U de Mann-Winney para dos muestras independientes y se está contrastando la hipótesis de que los parámetros descentrales son iguales los dos contra la alternativa que no es cierto se generaliza esa prueba así como decimos nosotros con la ley de varianza el modelo con criterio de clasificación para no paramétrico es la prueba de Cursal-Wallis aquí ya no se requiere normalidad la prueba de Cursal-Wallis no requiere normalidad y analiza los datos de acuerdo al diseño de un factor o un criterio de clasificación o completamente al azar pero sin el supuesto normalidad y tampoco de mujer de varianza la prueba de Freeman es la contraparte no paramétrica para bloques completos actualizados y lo viene no para la alternidad corrioso y el coeficiente de correlación no paramétrico el de Spearman que es el no sé coeficiente de correlación de rangos entonces de todos estos únicamente vamos a revisar el coeficiente de correlación de rangos pero pronto aunque está aquí todo el material pero como les digo desafortunadamente pues no hay no hay tiempo pero son metodologías relativamente simples que no suponen normalidad que usan rangos no usan la observación original que tienen dos enfoques un enfoque para muestras pequeñas un enfoque para muestras grandes y que usan ese número de tablas específicas para la prueba pero bueno lo que yo decía es que nada más quiero mencionar el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman que es contraparte al coeficiente de correlación paramétrico de Pearson que es muy simple es muy simple porque realmente lo que se va a hacer es en lugar de utilizar los vasos originales es utilizar los rangos y aplicar el coeficiente de correlación y eso es lo que dice aquí básicamente ¿qué pasa? si no hay normalidad si no se supone no se supone normalidad pues ¿qué es lo que lo que se hace? el coeficiente de correlación aquí viene coeficiente de correlación nostral aquí ya conocemos coeficiente de correlación de Pearson nostral ¿cómo obtenemos coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman que por cierto sus símbolos R sub S usando rangos en lugar de utilizar los vasos originales son los rangos esta R se refiere al rango de la x y y el rango de y ¿cómo vamos a asignar los rangos? pues la manera independiente para las x el valor más pequeño es el rango 1 el valor más pequeño es 2 y así hasta el valor más grande n y luego para las y el valor más pequeño es 1 el siguiente 2 y así sucesivamente pues resulta que esta formulita que es la misma fórmula que esta el coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación paramétrico de Pearson nostral es el coeficiente de correlación de Spearman nostral no paramétrico aplicando los rangos se puede demostrar con un poco de álgebra que se llegaría a este igualdad el coeficiente de correlación de Spearman no paramétrico es 1 menos el 6 está fijo la sumatoria de i cuadrado sobre n en esta mano de muestra por n cuadrado menos 1 entonces nada más que es di di es la diferencia de rango xy con rango de y ese sería el coeficiente de correlación de Spearman muestral y dice aquí miren calcule RS para la clasificación del juez y para los datos de clasificación del examen de la tabla 15.8 que es este 15.8 supongo que 8 profesores de ciencias elementales han sido clasificados por un juez según su capacidad de enseñanza y todos han hecho un examen nacional de profesores los datos se muestran a la tabla 15.8 pregunta los datos sugieren concordancia entre la clasificación del juez y la calificación del examen alternativa podemos empezar esta pregunta al contar si existe correlación entre la clasificación del juez y los rangos de clasificaciones del examen dice bueno aquí tenemos la clasificación del juez ya estaba en rangos aquí está al profesor 5 lo dio en rango de 1 al profesor 3 el rango de 2 y el cemete hasta al profesor 7 el rango de 8 y la calificación en el examen esta es la calificación el profesor 1 fue 44 el 2 72 y así hasta el 8 80 quien tiene la calificación más baja en este caso 44 1 rango de 1 la siguiente más baja 67 y así sucesivamente hasta la calificación más alta 93 8 aquí están los rangos aquí no no se presentan empates ¿a qué me refiero con empates? que puede ser que tengan la misma calificación entonces ahí pues nada más se pondría el promedio de los rangos que le corresponderían a las observaciones empatadas pero bueno aquí es sin empates entonces aquí ya están los rangos del principio y aquí siguen los rangos concordar a la variable original y entonces son estos los que se toman las diferencias nosotros ustedes el d sub 1 si yo tomo 7 menos 1 o sea 6 4 menos 5 menos 1 pero al final me interesan las diferencias el cuadrado y aquí están aquí están el observador de 1 8 el rango de las x ya estaban tal como dieron el rango de las x que lo hacíamos el 1 5 etc la diferencia de 1 7 menos 1 6 de 2 4 menos 5 menos 1 y así sucesivamente vamos a tomar las diferencias que son estas que decíamos aquí estas diferencias y vamos a lear al cuadrado cada diferencia 6 al cuadrado 36 menos 1 al cuadrado 1 así las de y al cuadrado y las sumaturas de y al cuadrado 144 ¿para qué? para suscribirnos esta fórmula entonces el r sub s el coche de corrección de Spielmann en lo paramétrico pues sería 1 menos 6 veces las sumaturas de y al cuadrado sobre n por n al cuadrado más 1 es 1 menos 6 las sumaturas de y al cuadrado de 144 como lo vimos aquí sobre el n es 8 son 8 pares 8 al cuadrado de 64 más 1 y nos da menos .714 ese sería el el rs perdón el rs que es negativo muy cercano a menos 1 entonces viene como contrastar la hipótesis dice el coeficiente de corrección de rangos supremos se puede emplear como estadístico de prueba para que no haya asociación entre dos poblaciones suponemos que los n para las observaciones x y y se han seleccionado al azar y por tanto la ausencia de cualquier asociación entre las poblaciones implica una asignación aleatoria de los n rangos dentro de cada muestra cada asignación aleatoria para las dos muestras presenta un punto muestral asociado con el experimento y un valor de rs se puede aclarar para cada uno es posible calcular por allá de que resta un valor absoluto grande debido solo a la casualidad y por tanto se quiere una asociación entre poblaciones aun cuando no cuando exista alguna aun cuando exista ninguna no exista o cuando exista ninguna como lo dicen ellos bueno o sea ojalá el punto es una cierta de otra manera la región del hechazo para una prueba de dos colas incluye valores de redes cercanos a más uno y menos uno la alternativa es que la corrección entre x y es negativa necesitamos para posicionar valores de redes cercanos a menos uno de manera similar si la alternativa de este corrección x y es positiva necesitamos valores positivos grandes de redes es similar a lo que vimos de la correlación paramétrica tenemos que hablar con la de redes ojo los valores críticos de redes en la tabla once en el renal superior la tabla aparece en bolas de alfa que se puede usar para una prueba de una cola hipótesis una asociación x y el número de pares de renal aparece en el lado izquierdo de la tabla para en este caso las entradas en la tabla muestran el número crítico de redes para una prueba de una cola y nos dan esto la prueba de que redes sea medio que de r sub cero es igual alfa entonces en este ejemplo que tenemos ocho pares de rangos de hipótesis de investigación es que la correlación entre los rangos es positiva entonces si usted desea rechar la hipótesis de no sesión solo para valores positivos grandes de res a que r sub cero es punto 6 cuarenta es que el punto de corte por tanto rechar el punto de rechazo mayores o iguales a punto 6 cuarenta y tres ok dice si se desea el valor de p o sea con el valor observado de r bueno es el valor de p y una aproximación en este caso si usted pretende poner la hipótesis alternativa que el mismo rango están de forma negativa la prueba se va a cabo exactamente de una manera la única diferencia es que cerchar la hipótesis es menor y le pone su valor negativo al valor crítico en lugar de usar punto 6 cuarenta y tres o menos punto 6 cuarenta es decir solo se coloca un signo menos frente al valor tabulador su vez se puede obtener el valor crítico de la cola inferior de manera similar si r es igual a punto ochenta entonces el valor de p se encuentra entre estos valores según la tabla bueno entonces aquí viene prueba la hipótesis de conexión entre las entre poblaciones para ejemplo 15.2 y proporciones límites por valor de p en este caso pues ya sabemos que se va a hacer para prueba una cola con la punto 5 n tomamos 8 y el valor crítico es punto 53 bueno y aquí supongamos que no puede ser posible la relación entre la calificación de juez y los rangos de cápiz sea positiva rango bajo significa buena enseñanza y estar asociado con una alta calificación si el juez y el examen mide la capacidad de enseñanza la hipótesis es que el coeficiente de corazón es menor que cero de modo que estamos indicados en una preestadística de una cola alfa es punto 5 buscamos valor crítico y ya dijimos es menos punto 6 43 como el valor calculado se encuentra en la región de rechazo pues entonces se rechaza la hipótesis nula con la significancia de punto 5 lo dice pero no para punto 25 por las tablas pero bueno punto 5 se rechaza y bueno aquí en el resumen ya lo que estamos diciendo dice la hipótesis nula no hay asociación entre los pares de rangos la alternativa pues puede una alternativa bilateral o bilateral ya dijimos ya sabemos eso el ciclo prueba bueno vamos a ver así si es que tomamos los rangos directos de las observaciones estas son las observaciones originales las x y r x y es el rango que le corresponde a x y y r y 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 utilizando esta tabla que decíamos para encontrar valor crítico y esa es la presentación que se ha quedado aquí, pero bueno, aquí tal vez, nada más para ilustrar un poquito, más que no tengo, creo que no tengo un ejemplo aquí, pero puede también alguna, esta tabla, un ejemplo, este no viene en su texto, obviamente lo estoy, es una base de datos por ahí que se trabajó, pero aquí tenemos ese número de variables, el número de variables es como el estrés y, no sé, aparición social, por ejemplo, yo quiero aquí analizar, ojo, pausa, a correlación y variada y aquí voy a colocar estas dos variables, dos variables que me interesan, una es el estrés y la aparición social, por mencionar algo, dos variables, y no tú sabes que aquí está activo Pearson, pero yo puedo activar Spielmann, que calcule las dos, y puedo pedirle aquí que me dé los que activo al menos de las medias y de las estándar, y automáticamente lo calculo, aquí calculo con este corazón de Pearson, y aquí el de Pearson, que fue muy similar, pero bueno, no son identicos, y esto es porque no hay normalidad en estas variables, pero bueno, lo que yo quería mencionar es que rápidamente los paquetes composicionales nos dan el coeficiente de corrección de Spielmann, este no paramétrico, y no nada más eso, también nos dan la significancia del valor de P, ya sea bilateral o unilateral, según como lo estamos pidiendo, aquí son 314 observaciones, pero bueno, lo calculo, y es muy simple obtenerlo. Quise verlo porque se relaciona mucho con lo que ya sabemos del coeficiente de corrección paramétrico, el de Pearson, entonces, esto es, ¿por qué? Pues porque el tiempo se agotó, desafortunadamente, y si estoy bien, esta es nuestra última sesión de clases, ¿estoy bien? ¿O no? ¿Ya se fueron? No, profe, aquí estamos. Ok, gracias. ¿Pero si es la última sesión de clases? Creo que sí, la siguiente semana. Porque la siguiente semana, bueno, yo no sé si se incluye o no se incluye, a mí me gustaría que se incluyera para ver más tópicos de estadística no paramétrica. Pero aquí dice el fin de semestre. ¿Cuándo tiene el primer parcial ustedes? Parciales finales. Bueno, no, como quiera, ya sería, no creo que sería correcto que viéramos material ahí y luego lo se incluyera en el examen final. Mejor, vamos a dejarlo así. Y aceptamos así que aquí dice el fin de semestre, entonces no está incluyendo el sábado y vamos a dejarlo ahí. Porque si vemos material tendría que incluirlo, entonces prefiero que se concentren en leer el material que estuvimos revisando hoy. Que bueno, está muy relacionado con todo lo que hemos estado viendo. Lo de tablas de contingencia y el uso de las puertas de bondad de ajuste es muy elemental. Una vez que practiquen, hagan dos, tres ejercicios. Y también el coeficiente de correlación de Spearman también es bastante elemental. Ustedes lo van a ver cuando lo calculen. Lo único es que o usan la formulita con las diferencias o bien usan la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson muestral, pero aplicada a los rangos. Entonces, lo que vamos a hacer es, debajo de la tarea sobre este material, bueno, lo que no se ha dejado de tarea, material que hemos estado revisando, que no deje de tarea, se lo voy a dejar. Eso sí, para que lo entreguen el próximo sábado. Y, pues, nos veríamos en el examen final. He estado pensando en el examen final, si lo hacemos presencial o no. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué examen prefieren? ¿Un examen presencial o que sea en línea? ¿Qué? No, profe, pues, en línea es más, es más cómodo, pero como guste. A ver, votación con lo que estamos aquí. ¿Quiénes prefieren examen en línea? Manifiéstenlo. Poniendo su manita, si es que están despiertos. Bueno, ahora me ayuda a la mayoría. No, no me diría. Ok. Bueno, en base a esto, vamos a tener un examen en línea. Y va a ser similar a los parciales. Podemos usar ustedes todo el material que quieran. Va a ser individual y con límite de tiempo. Entonces, la idea es que ustedes lean el texto, lo que hemos estado revisando. Yo entiendo que es muy extraño esto que nos pasó, pero también entiendo que se puede aprovechar el tiempo. Ustedes leyendo el texto que tenemos ahí, los ejercicios, y practicando. Entonces, pues, no hay excusa. La verdad que sí, algunos exámenes están casi en blanco. Algunos compañeros nos van a decir. Pero, pues, si no leen, si no practican, poco se puede hacer. Y no nos salimos del material que hemos estado revisando, ¿verdad? No hay sorpresas, creo yo. Bueno, entonces, esperen una tarea adicional. Muchas gracias por su paciencia. Por haber estado aquí presentes y estar participando en esta materia. Mucho de esta materia lo van a seguir viendo ustedes más adelante. De mí se van a acordar. Y nos veríamos en el examen final. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Un poquito fin. Gracias. 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 Gracias.